Y empezamos con el roleíto. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Esto por aquí, me meto en la radio. Forma de andar, la mía de siempre y vamos al lío. ¡Canalmoo, mi pana! Del tomate. Hola, familia. ¡Canalmoo! Te quiero, hermano. Gracias por ganar a ti, Sub. Muchas gracias. Es Subtenver, creo que tenéis un 25% de descuento con las suscripciones. Creo que ya empieza el Subtenver, creo, ¿eh? Confirmaría que sí, que ahora tenéis un 25% de descuento. En las subs. ¿Verdad que sí? Confirmamos. Vale, vale. ¡Canalmoo! ¡Canalmoo! Te quiero, hermano. Gracias. ¿Qué le ponemos hoy? Hoy este. Así, facherito. Facherito. ¿Eh, qué haces ahí? ¿Dónde estáis, familia? Nada, nada. Voy, voy, voy. Al barrio. ¿Vamos para allá o qué? Vale, vale. Pues venís para aquí. ¿Un 30%? Ah, pues mira. Buenas a las 11. ¿Buenas a las 11 en la mansión? Eh, mirad lo que acaban de mandar por... Buenas a las 11 en la mansión. Entrad por arriba. Venid en vehículos, pero intentad no traer más de dos. Nuestros. Vehículos nuestros o robados. ¡Se viene trabajo hoy de la mafia! ¡El Chibaor! Gracias por regalar la sub. ¡Se viene misióncita hoy! ¿Sí o no? ¡Uh! ¿No tenemos trabajito hoy o algo? ¿Lo has dicho los payos? Vale, vale. Tranquila, nena. Te llamo ahora en 10 minutos, ¿vale, mi amor? Vehículos vuestros. Nuestros. Perfecto. ¡Juan José! Pues no, ya sabéis. El día que te iba a seguir, pero hoy te vas a ir con los huevos bien puestos, ¿eh? Porque hoy tenemos faena, Juan José. A las 11. ¿Pero sabes por qué? A la casa de Catalina a las 11. ¡20.000 papitos! Dame, dame un segundo, que me ha escrito la abogada. Te doy dos. Juan Carlos Hernández, soy la abogada. ¿Cómo que Juan Carlos Hernández? Soy la abogada. ¿Ganó usted el caso de la caca de perro? En un espacio público, ese señor ya ha aprendido a coger la cacota de perrito, le paso el dinero. ¿Cuándo te han vallado? ¿20.000 dólares? Cuando pueda, me confirma que me ha llegado. Bueno, dile que no te han llegado. Dile que no te han llegado. Sí, sí me han llegado. 20.000 pavos, sí me han llegado. Dile que no, ¿para qué te lo puedo gastar? Sí me han llegado, sí. Nasti, Nasti, que a lo mejor lo inventí, que me he quedado sin nada. Sí me han llegado, sí. Gracias. Dale, fenómeno. Cago en mi raza, toma. Fenómeno. Bueno, ahora sí, dime, Roy, te presta atención. ¿Cómo me pongo yo ahora en serio con eso? Dime, dime, dime. Esta es la abogada, que no me dio las perras, se ve que se ha equivocado a la hora de darme el dinero. ¿Te acuerdas los 16.000 que tenían que darme de lo de la tara, del accidente con los policías? Sí, claro, claro. Me tenía que dar 16.000. Me tenía que ver eso con la mierda del perro. Pues que se ve que se ha equivocado y en vez de darme los 16.000, me han dado 20.000 de otros, 4.000 más. Bueno, me jodí. No, yo me callo y ya está, dime. A ver, lo primero que te está diciendo es que nos haremos antes la Catalina, ¿vale? Para ir a su casa, hemos estado ahí un rato hablando y todo eso. Y nos ha dicho que si los azules, que si son afiliados, etcétera. Yo les he dicho que no, que solamente nos están trabajando de momento. Sí, correcto. Si me dices que sí, le digo que sí. Son afiliados, si le estamos vendiendo pistolas, le estamos vendiendo de todo. Vale. Bueno, yo creo que entender que ellas lo sabrán mejor que yo. Si le vendemos armas es que sí. Claro, claro, por supuesto. Vale. Subo ya un poco la categoría, ¿vale? A lo mejor me hago un poco lío y si hay alguien de aquí que me corrija, ¿vale? Estábamos vendiendo la meta que nos tocaba vender hoy. Correcto. Y estábamos por la zona de Vineboot y todo eso, ¿no? Han empezado a seguir al K. Eso que voy yo y lo empiezo a enredar también, me pongo a hablar con ellos y se va otra vez. Bueno. Resulta que llegan, según ellos dicen, son tres, pero habían cuatro o cinco personas por lo menos, ¿vale? Cogen y le pegan una patada al K. Le lo tiran de la moto, se levanta, le va a pegar un tortazo a uno y cogen y le pegan un tiro. Al K, ¿vale? ¿Quiénes eran? Espérate, 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 espérate. ¡Hostias! ¿Qué pasa? A todo eso se lo llevan. No sabemos dónde ni nada. Vamos al hospital, al hospital que está... ¿Pero qué lo han secuestrado y tú? Lo han secuestrado, pero no le han tocado nada, ni le han quitado ni nada, ¿vale? Solamente era para decirle que en esa calle no se vende. La calle de Vinewood es de ellos. Ah, Vinewood es de ellos, vale. Pero espérate. Porque ahora te voy a decir, ¿te imaginas quién pueden ser? En Vinewood no sé ni qué calle es. La calle de donde está Banco Central, que baja hacia abajo, donde está cerca, que termina donde el hielo. Pobre, el barrio que viva ahí, pues ellos son. Si en Vinewood no se venden, porque barro es su territorio. No hay ningún barrio que viva ahí, solo del norte. Vale, entonces... Así te quedas. Así te quedas. Solo del norte, que por lo que se ve arriba no tienen fine y bajan aquí y dicen que esa calle ahora es suya. ¿Vale? ¿El Scott? Sí, el Scott. El Scott no está, el Scott está de vacaciones, pero toda su gente. Espérate, porque no es todo, ¿vale, Juan José? Sí, dime, dime. No es todo. Hoy, hoy, hoy día movidito hoy. ¡Hostia, hoy! Yo ya lo he dicho antes. Dime, dime, dime. Una vez hecho eso, nos vamos al hospital de abajo, al tío de nuestra confianza, al médico, y nada, no estaba ahí. Resulta que luego lo sueltan y resulta que la habían llevado al médico del norte, lo cual ya me han dado la información. Ya sé el sitio del norte, pero bueno. No tenía el sitio ni el número de ninguno de ellos. Hemos hablado con los de azul, con los que tuvieron el problema que nos compraron ayer el pedido, y nos han dado, hemos quedado, nos han dado todos los números de todos. Bien. Del norte, ¿vale? Sí. Bueno. He llamado a la tía, a la Nat, que es la novia. Bueno, empieza a hablar, no sé qué, pim, pam, dice, no, que esa calle es mía, no sé qué, no sé cuánto, blim, blim. Le cuelgo porque me da pereza. Me llama el otro, el JJ. Sí. Uno que siempre lleva una máscara de esas del virus negra en la cara. Sí. Que suena, ¿no? Sí, sí. Pues ese me empieza a decir que es que eso está mal hecho, que no sé qué, que esa calle es suya a partir de ahora. Y le digo, me suda la polla de la calle, si a tuya. Los míos van a seguir vendiendo ahí y punto. Correcto. Efectivamente, vamos a seguir vendiendo ahí. Corre. Han dicho que sí, que no hay ningún problema. ¿Vale? ¿Qué pasa? Eran tres o cuatro o cinco contra un tío y se les ha ocurrido pegarles un tío. ¿Me puedes dar el número de la Nat? Sí, por supuesto. Claro. ¡Ari, apeos te peiné! Por ese aspecto, lo de vender, ha olvidado. Ahora hay que coger y pegarles, o lo que sea, para coger y pegarle un tiro a uno de los míos. Compartir contacto. Un tiro y una apuñalada, ¿eh? Qué barbaridad. Tres o cuatro contra uno y le pegan un tiro, Juan José. A mí lo que más me jode es que lo tiren de la moto desde otra moto. Sí, también. Le pegan una pata y lo tiran de la moto. La otra vez para atrás. ¡Nat! ¿Cómo estás, Nat? ¿Estás bien? ¿Estás tranquila? ¿Quién eres? ¿Qué te estás tocando el coño? Te noto gemir. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Juan José, ¿no me conoces? Juan José, sí, sí, dime. Vale. Dime tú. Dime. Te digo, ¿vale? Ya lo sabes, supongo que ya sabes por qué le llamo, ¿no? ¿Nat? Sí, me ha llamado uno de los tuyos. Vale. Pues te lo recuerdo, ¿vale? Por si acaso te refresco la memoria, Nat. Tú eras la reina del norte, ¿verdad que sí? Uh-huh. Vale. Pero en el sur ni pinchan ni cortas, ¿vale? Nat, si mi gente está vendiendo por alguna calle, ¿eh? Déjale que venda por esa calle. Porque la calle no es tuya. ¿Vale? Pero es que el norte tampoco. Que te quieras ponerte una medallita de que eres la reina del norte, a mí me suda los cojones. Porque en el norte me suda la polla. Pero en el sur mi gente trabaja. Tú eso lo entiendes, ¿no, Nat? Hasta ahí llegamos. Mira, te voy a explicar una cosa, ¿vale? Dime, Nat, explíqueme usted. El norte ciertamente es nuestro. Métetelo por el coño, Nat, métetelo por ahí si quieres el norte. Perfecto. Entonces que no te importe. No me importa, eso no me importa, Nat, no me importa. Perfecto, no lo comentes entonces. No digas palabrerías. Sí, me apetece. No digas palabrerías. Vale, dime, Nat, dime, Nat. Y segundo, bueno, es que Vine Good lleva mucho tiempo siendo así. ¿Siendo cómo? Eh, nosotros aclaramos que esa zona era nuestra zona de venta. Mira, pues tu zona de venta me la baso por el forro de los cojones. Y en verte, Nat, te voy a hacer lo mismo que lo habéis hecho a mi trabajador. ¿Vale? A ti y a los tuyos. Por guarra y desgraciada y desgraciados que sois todos. ¿Vale, Nat? Entonces, como habéis tenido los cojones de ir 5 a por 1, yo tengo los cojones de ir yo solo a por 5. Y es que como os ve a los 5, asamos la cabeza, Nat. Entonces ya puedes esconderte, Nat, porque si voy solo a contra 5, imagínate yo, se vi con 5, que somos los 300, Nat. Juan José. Dime, Nat. Respira. Estoy respirando. ¿Puedo respirar mientras hable? Porque respiro. Escucha, escucha, vale, escucha. Vale. Aunque vengas tú solo, vengan 5. Sí. Voy yo sola, me da igual. Vas a probar el ancha de todo. Escúchame, escúchame. ¿Gas? Voy a hablar, ¿vale?, con los míos y ahora te llamo, ¿vale? No, si los míos no van a ser para los míos. Porque esto claramente se lo tendré que decir a los míos. Eso está claro. Porque me acabas... ¡Vá, se la hacha de Thor! Sí, sí, métete la hacha de Thor por el culo. Te voy a hacer dos rajas en el coño. A ver si te voy a destripar como los coyotes. Tengo ganas de que lo intentes porque así te veo para morderte el cuello y arrancarte la cúlula. Escúchame, tengo un tanque lleno de coyotes y de pumas muertas. Métete el caño por culo, de gracia te veas. A ver si voy a tener... Escúchame, escúchame. Voy a tener que deshorres que de verdad. Bueno, voy a hablar con los míos, ¿vale? Lequillo, te corten. Te lo voy a cortar yo con el hacha así como las mascas. Que te den por culo, que te den por culo. ¡Ahora te llamo, venga! Chao. Vale, a todo esto, Juan José, te digo una cosa. Acuérdate que con esta gente dos veces ya los humillamos. Una en las ratas y otra en el gimnasio. No se trata de humillar. No se trata de humillar. Se trata de imponer respeto. Ya me suda la polla. De imponer respeto. Esa gente entre cinco lo han pegado uno de los míos mientras vendían, mientras hacían dinero. Por lo que comemos todos y cada uno de nosotros. Eso significa que por culpa de esta gente hay menos dinero. Menos dinero que el día de mañana. Podemos entrar en la quiebra y con ese dinero haber podido comer. Eso significa que me están quitando la comida. Si me quitan la comida, los muerdo, los mato. Le saco noche, le saco los ojos. Vamos a morder. Los quiero, tazabaos los quiero. Tazabaos. Acuérdate que tenemos faena. Ya, a las once. Me cago, un tome cago. Vale, más. Me queda media hora. Es el tiempo perfecto para jodernos. Tienes razón. Más cosas. Más cosas, pues... Con mi parte... Qué buena es la nata. Esa me flipa cómo rolea, hermano. ... el garaje de esto, de lo de las payasas y todo eso. Por lo que se ve, no había ni policía ni nada. Se fueron a buscar y no había nada. Sí. Vale. Luego... Nada. Ya está todo resumido. Pocos hemos hecho eso. Hemos perdido bastante tiempo con esto, buscándolo a él, buscándolos a ellos para fusilarlos. Hemos vendido. Yo he tenido un percance. Yo he tenido un percance. Sí. Me gustaría contárselo. ¿Qué percance, Isaac? ¡Ugh! Ahora, tu carario. Tengo tranquilamente en el concesionario, ¿sabes? Sí. Mirando el catálogo de los cosas y la moto y eso, de mi sueño, porque yo dinero no tengo, ¿sabes? Sí, sí. Por mirarlo, claro. Para el día de la mañana. Bueno, pues me ha venido un panso, ¿sabes? De hecho, así... Con una coletilla. No sé, un tío con toda la cara tatuada. Tenía más mala... Bueno, total, que dice... ¿Quién es, güey, el de la moto de fuera? Tú sabes, yo tengo la motito hecha, la... Las cúteres, así. Sí. Y le digo, yo, yo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Dice, güey, pues la moto ya la tiene en el suelo, que lo sepa. Le digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Dice, porque me han roto los cristales, güey. Y le digo, vamos a ver, pero tú me estás diciendo a mí que te he roto yo los cristales del coche, que yo con la moto ni haciendo el caballito puedo llegar, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Además, que he echado yo con el catálogo tranquilamente. Total, que en notas no atendía razones y, por lo dicho, me empezó a decir, he usado la serie de los narcos, de hecho, güey, le voy a coger a su mamá, a su papá, no sé cuánto. Y le digo, mira, déjate de tontería, ya, yo ya me puedo cruzar, no sé yo, me va a dar psicotrópico, que me va a dar el tic, ahí ya en Brenasso. Y ya mi Camela, Chivar me deja para verte. Total, que ha pesado en notas, y bueno, no sé cuánto, vacilando así. Había otros chavales, ¿te acuerdas los que vinieron el otro día así de Azulito? Pues estaban allí, ¿sabes? Que gracias a Dios que estaban allí, o Azulito. Y total, yo ya estaba muy nervioso, la verdad, no te llamen a ti, porque a mí esas cosas me ponen, me he echado contando ahora, y ya me estoy poniendo malo. Y dice en notas, bueno, pues ya está, no sé qué, se queda aquí. Venga, la moto ahora cojo y la recojo y le digo, vamos a ver, no es más fácil que tú me pidas perdón, porque sabe que yo no he sido y me sigue diciendo tonterías. Y se han no vestido, no vestido en una mirada. No, te resumo más rápido, espérate, que de antes lo bueno, esto es lo bueno ahora, esto es lo de antes. ¿Qué pasa, lo mismo? Total, que en notas se ha empezado en paranoyar conmigo, y le pego un puñetazo así al cristal suyo, digo, sí, tonterías, pum, le pego un cristal, no le quería pegar a él, digo, tú me tiras la moto, yo te mando el ponce, estamos en parte. Pues no te ha empezado a pegar, pa, puñetazo, pa, y digo, ese capaz que me tire con la cervatana de los panchos esas que tiene y me deja inconsciente. Y yo le dejaba de pegarle, me iba corriendo, no sé cuánto, y seguía en notas con la tontería, total, que ya ha empezado yo, pum, pum. Es verdad que en notas pegabas fuerte, yo cada una que me llevaba, te juro que ya me quería caer al suelo, pero bien que me levantaba, ¿sabes? Hasta que han venido los guardias, han venido los guardias, no sé cuánto, yo llamaba al Agapito, que el Agapito lo sabe, yo he estado muy mal, me he puesto las manos de los nervios y todo, y él no te ha cogido y se ha puesto a decirme cosas delante de los guardias, tengo una multa de 800 por su culpa, no sé cuánto, total, que le he pedido un martillo al Florín, me ha dado un martillo, ¿sabes? Para meterle en la cabeza, yo ya iba todo en psicopitao, y digo, le tumbo, le tumbo, le parto la cabeza, y esto queda aquí. Me llaman Isaac. ¡No se calla, tío! ¡No se calla, Isaac! ¡La madre que lo parió! ¡Hostias! ¡Hostias! Listo, listo. ¡Hostias! Esa, tú cuando lo veas, me dices que es hora y ya está. Eh, Juan José, nada, que la Catalina antes, cuando nos ha llevado a hablar, que nos ha dicho que, bueno, que nos iba a llamar a ti o a mí después, nos me ha llamado ahora, que después de la faena nos llamará para hablar. ¿Para hablar de qué? No lo sé, pero bueno, tampoco no sé. Le pregunto a dice, después lo hablaremos tranquilamente. No sé si es bueno o malo. ¿Malo o no? Trabajamos bien. Estoy contento con mi equipo de trabajo. Voy a coger la pista. José, estamos en nuestro pico, colega. 200 gramos de metanfetaminas se han vendido en menos de tres horas. Le dije a Isaac que te mando un audio. No, no, no me mandes nada, Isaac, no me mandes audio. No me va el móvil, se me ha roto el tabú. Dime, dime. En nuestra cresta, que estamos en el mejor momento ahora mismo, Juan José. Sí, estamos a tope. De verdad que si, mira, te digo la verdad, con todo de verdad, en confianza. Yo pensaba que después de la salida de mi hermano y del gato y demás, nos iba a costar mucho contra la gente, salir adelante y demás, porque por más locos que estuviera mi hermano, no dejaba de ser buen trabajador. Y yo pensaba que íbamos a estar verdes. Y que además me veo que va la cosa bien, que hay buen rollo aquí. Eso es, que hay buena armonía, que estamos una unión. Y estoy orgulloso de verdad. Ya sé lo que se me había olvidado, Juan José, colega, hablando de tu hermano. El enano. ¡Jokers! De frente a tu hermano. Lo que sea, Jokers. El enano ese que se peleó con el agapito. Sí, sí. Estoy saliendo del gimnasio y me pega un golf amarillo, una hostia. Y me dice, me caigo en tus muertos. No, hombre, eso no, eso no, Roy. Bueno, bueno, bueno. Pues cojo y lo empiezo a perseguir, ¿sabes? Y lo veo frenado. Lo veo frenado y le digo, ¿qué pasa, colega? ¿Todo bien? Y me dice, hostia, que eres tú, Roy, lo siento. ¿Era el enanito este? Era el enanito, era el enanito. Mal, a mí Dios. Espérate. Que cojo y le digo, ya no perdemos tú y yo. Me dio metro. Me vengo para aquí, para el barrio, porque vamos a vender. Y se presenta aquí. ¿Cómo? Se presenta aquí, pidiéndonos perdón, etcétera, bla, bla, ¿sabes? Bueno, le pide perdón y demás, bueno, ya está. No sabía que era todo. Sí, sí, le hemos perdonado dos veces. Bueno, pues la tercera, un martillazo en los sesos, ¿eh? Sí, vale. ¿Me parece bien? Por supuesto, Juan José. Vea, pues martillazo en los sesos. La próxima que pasa con ese payo, en los sesos. Tengo que tirar esto. Voy a tirarlo ahí arriba. No, tiras ya. La ruina con esos, de armas, no vamos sobraos, ¿eh? Eh, ¿con quiénes? ¿Con los payos esos de los… Los de Norte. No vamos sobraos. La escopeta, la TEC, cogemos todo. Sí, 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 eso sí. Yo hablo de armas, de pistolas. Esos son armas también, más buenas son. Le salto los sesos, se los salto. Cojo la escopeta, me vuelvo loco. Yo me limpio un yate entero con una escopeta, ¿qué te crees tú? No jodas. Entré con… Otro día con una TEC, ¿eh? Yo entré con un yate, me mates, si es mentira, me muero aquí mismo, ¿eh? No sé si estabas tú, no recuerdo yo ahora. Me suena haber salido de casa después de eso, me lo explicaste. Pues entré con una escopeta, que allí era un tos, estaba yo una más que ahí, en pie, vi a toda mi familia que ellos me tienen que matar a mí si no los mato yo antes. Cogí la escopeta, al pasillo, ¡boom! Salía otro, ¡boom! Llegaba arriba, ¡boom! Abajo otra vez, ¡boom! Me maté a diez payos con la escopeta. Eso es un vicio, la escopeta. Me pensaba que era yo, churnorriño, tenía miedo a la muerte, estaba yo con el pecho pa'lante y un vallo que se me ponga, me lo gobo. Hoy te vas a estrenar la SMG, ¿no? ¿O qué? ¿Vamos a comprar SMG? Tienes ayunas, Juan José, en casa, dentro. Claro, por eso dimos 130.000 pavos, porque dimos 120.000 para la micro más los 10.000 del taladro, del fleca. ¿Pas qué hora vamos a estrenar hoy? No sé, por la faena esa que nos han pedido, ¿no? Yo no sé ni qué faena, ¿eh? Nos han dicho que a las 11 vayamos pa' la casa. No pone nada de información ni nada. No pone nada. A las 11 en la casa, por la parte de arriba. ¿Coches robados? No, los vuestros. Pues ahí me he quedado yo. Pues vale. Pues sabemos bien, sí. A ver. A no ser esa. Por cierto, próxima dos besos, un abrazo, ¿eh? Si no te hablo ni mu que te den. Si no te hablo ni mu que te den. ¿Cómo estás? ¿Qué te habla esta? Muy bien, nena. ¿Qué te habla? ¿Qué te habla el Tinder? La cara o las que se pegaron ayer la Rubi con la otra, por la otra. ¿Y tuviste la cita al final o no? ¿Eh? ¿Tuviste la cita al final o no? No tuve la cita porque me fui pa' dormir. Te la debe, te la debe. La tuve con ella, tuve una cita con ella, la estuve conociendo y eso y volveremos a quedar. Yo no tengo prisa en conocer a una mujer. Ya llegará, ya llegará. Bien que está. Bien que está, la verdad. A ver, tenía que mirar otro mensaje. Este. El Lolo y la Rubi. Juan José, acabo de entrar un enmascarado en el chiringuito, pero no nos ha sacado ningún arma y se ha llevado al Yasin este, que trabaja aquí. Yo creo que se conocían porque si no, ¿por qué se va con él así? Porque sí. He ido detrás de ellos, pero se han ido. Venían juntos en la moto. Ha entrado, ha fichado y se ha pirado. Estoy con Mary aquí, he visto todo y dice que han llegado los dos. En la moto, el enmascarado y el Yasin, este moro. Pero la han liado, pero la… Pero… La han liado dentro. La han liado en el chiringo. Porque si no, cojo al Yasin este y le doy hostia hasta que vamos, le dejo calvo. De Capi, gracias para su guapetón. Pues sí, la marihuana la hemos vendido toda, ¿vale? Bueno, todas nos quedan 100 que se la hemos reservado a los gordos. Listo. Los voy a llamar. Si no me responden, se la vendo al James este de aquí de… O los Lakers o los otros. No, esos ya están todos vendidos. Los Lakers, los Narapelos. Pues sí. Fenómeno, dime. Te he preguntado otra cosita. Dime, dime. Así muy rápidamente. Ha venido una furgoneta así con un 4x4 y era un nota y decía que era el Gato y el Antonio. Un saludo para parte de vosotros. Vale, bien. Bien, bien. Era fenómeno. Han venido el Antonio y el Gato dando su saludo por… ¿Así porque sí? ¿Por la cara? Qué extraño, ¿no? Qué extraño. ¡Carlos! ¡Grande, Carlos! Hoy me he enterado de otra… Hoy me he enterado de otra TV y te cuento por teléfono. Estoy en el chiringo. ¡Eh, vea, chiringuito! Vengo seguida. Y no sé qué se pasa que se está liando últimamente en el chiringuito con las organizaciones, tío. No sé por qué. Sí, no está, ¿no? Sí, Antonio ha vuelto hoy de las vacaciones. Eh, ha vuelto hoy. Buah, si paso el coche, si lo aparco ahí… ¡Ale, rayado! Dime, rápido. ¡Hola! ¿Qué pasa, Juan José? ¡Llama a James! ¿Soy yo? Coño, te has cambiado el pelo. Ah, no, te has cambiado el pelo. ¡Ale, dime! Eh, mira, hay dos… Bueno, espera. Que voy por allí, que no quiero que tampoco me escuche todo el mundo. Pues monta, monta y te traigo ahora. Venga. A ver qué tan importante es. Dime. Mira, hay dos trabajadores porque ya hoy me lo han confirmado. Tenía mi sospecha, pero ya me lo han confirmado. ¿El qué? Que las cosas que hagan fuera, pues como hacemos todos, no tienen que traerlas aquí, ¿sabes? Correcto. Y ayer estábamos yo y una chica que es nueva, que es una nueva, una que se llama Mary. Sí. Y vino uno con otro en una moto. Y se baja el Yasin este y el otro entra enmascarado ahí. Le digo que quiere ese, ¿sabes? Vale, pues dile que sea la última vez que traigan enmascarados y lo que sea. ¿Eso era? Vale. Era eso, sí, era eso. Ya está, que sea la última vez, que ya te lo ha dicho el jefe. Vale, que la próxima es la puta calle. Vale, si se pone tonto le puedo dar dos trucazos porque eso me tiene hasta la polla. Y tres también. Venga, vale, pues lo hago. Venga, fenómeno. Vale, Juan José. Hasta luego. Ahora, si no te veo, que habla con Roy para otra cosilla. Venga, tú cojones. Mira, ahí lo tienes. Venga. Ahí lo tienes. ¿Dónde vas, Roy? Con una… Esa mochila, ¿dónde te la has comprado? Venga, píllalo. ¡Ah, que es el agatito! Vale, pero… Es que lo pillo, pero mi hermano se ha tirado en el suelo. ¿Dónde vais? Pues… A buscar a los… Si no quieres que te diga, sin nada. ¿A los quiénes? Si no, ya no los pilles. No, ya, pero los íbamos a pillar, pero de repente… ¿A quién? Ha llegado tres coches nomás. ¡Dios, la radio, eh! ¡Dios! A los gorditos, para los de la María que da ahí. Vale, venga. Venga. Venga, por culo. Son ahora mismo menos 20. A las 11 tenemos una reunión. Estoy por dar un volte. A ver si engancho uno con suerte. Cosa que no creo que pase. ¿Alguno de los… De los de rojo o de los… Yo no sé cómo se llaman los del Scott. Yo les llamo los del Scott porque no tengo ni puta idea de cómo se llaman. ¿La moto no es gapito? Es que la moto es a VIP. La moto es a VIP. Va por XP. No va por… Dinero del juego. A ver si no se le sigue a eso que lo compraba. Uton Rider se llama. No, los Uton… ¿Sí? ¿Uton Rider? Puede ser. Yo les llamo los del Scott. Buenas noches, Movilia. Estoy por aquí. Buenas noches. ¿Cómo están los fenómenos? Hola. Ah, es que en verdad yo les llamaba a los Tomb Raider a los de al lado del COI. Pero en verdad los Tomb Raiders eran los del norte. No sé por qué. Sí que es verdad. Sí que es verdad. Ya muchos meses, creo yo. ¡Grande, semillano! Y los que quedan. ¡Fenómeno! Esto por aquí. Esto por allá. Por aquí y por acá. Yo creo que no lo vean. Yo creo que no voy a perder ni el tiempo. Yo creo que estos 15 minutillos vamos a quedar con la Karol. A ver si no está liada para conocerla un poquillo. Sí. Sí vamos a quedar, sí. Sí, sí vamos a quedar, sí. ¿Estás, nena? Sí vamos a quedar, sí. Eh, de quién, eh. De el tomate. XX. Gracias por regalar la sub. Bendiciones. ¡Hijos, nain! Vale, está ahí para el regalito. Eh, ten cuidado con las cosas que pasan en el chiringo. Que no creo que dé buena imagen que vengan a secuestrar a empleados en la misma puerta de aquí. Pero si no lo han secuestrado. Si no lo secuestraron. Se montó, ¿no? Se montó por voluntad propia, ¿no? Yo no sé. El Yasin ese no sé quién coño es el Yasin. Le lío a hostias el Yasin. Eh... Esta, vaya, me alegro. Esta me dice, vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver. Voy a ver qué pasa con el Yasin ese. Voy al chiringuito. Porque tengo entendido de que llegó una moto con un pasamontañas. Y como que él se montó en la moto, ¿no? Como que lo habían secuestrado. Pero claro, es que eso da mala imagen. Pues estoy en el Villar Club. El Villar está aquí. ¡Vamos a conocer a Persa! ¡Vamos a ligárnosla! Pues sí, montarse a punta de pistola. ¡Uh! ¿Eso quién fue? ¿Yasin? ¿A quién secuestraron? ¿A Yasin? Ah, vale, vale. Lo secuestraron a punta de pistola, hermano. Eh... ¡Mata ratas! Gracias, guapetón. ¡Uh! Pues como mentiré, ¿quién va secuestrando en el chiringuito? Lo reviento a palos, ¿eh? ¡Se viene tiroteo! ¡Brr! ¡Brr! ¡Despite de tu hermano y gato! Que nos hemos separado. Que nos hemos separado. Ya no... Ya no vamos juntos. Al Rafael. No sé quién Rafael. Buenas, buenas. Buenas tardes. La palla se llama Persa, ¿no? Persa. ¡Persa! Ahí no está. Vale. ¡Persa! La persa, la persa. Nena, ¿eres tú? ¿Persa eres tú, nena? ¿Eh? ¿Está Persa ahí o no? Pero te quieres acercar el delito. Entonces no. ¡No! ¡No! Persa. Persa, persa. Esa de la barra. Creo que es esa de la barra, ¿eh? Creo que es esa. Hola, don Juan José. ¿Persa? Hola, muy buena. Soy yo. Encantado, Persa. Un gusto, Juan José. ¿Todo bien? Sí, Persa. Sí. Ya, ya, los siete he reconocido nada más, Perti. ¡Pero ya me he equivocado! Póngale lo que quiera a esta señorita. ¿Qué es lo que quiere, guapa? Ah, no, yo nada. Pero nada más que se alegra de verte a ti, ¿eh? Ah, que trabaja. A las demás que lo den por culo. ¡Ah, la toma! Tengo una cita con ella. ¡Ey, Cechula! ¿Cómo estás? Pero bueno. Pues bien, ¿y tú? Bien. ¿Quién es el Rafael? ¿Tienes el número de él? Sí, sí. Trabaja en el chiringuito. Ya, ya, dame el número. Dame el número. ¿Lo tienes a apuntar, el número? Lo tengo. Pásamelo, me favoreo. Disculpen, perdón. Nada, perdonada. Señorita. ¿Qué pasa, preciosa? Perdonada, dámelo, Chula. Aquí estoy. He venido a apuntarme el... Al nivel. Ahí está. Como Rafael, ¿no? ¿Lo tienes guardado? Sí. Rafael Tortu, ¿no? Ese, ese. Listo. Llámalo tú y ahí a ver qué te dicen. Rafael, ¿allante secuestraron a una tía punta de pistola? Sí. ¿Sabes quién? ¿O qué pasó? Sí, sí sé quiénes son. ¿Quiénes son? En el móvil ponen su nombre y al lado 4D. ¿Me pasan los números? ¿Y sabes por qué razón fue? Uy, se va a venir a arruinar. Y yo me voy de las naciones. Porque estábamos haciendo publicidad del chiringuito por ahí por el gimnasio. Sí. Y iba con el megáfono ahí, pimpa, todo el mundo del chiringuito. Y bueno, que empezaron a insultar al compañero Marroquí. Escucha muy fuerte. Y a vacilarse entre ellos. Y ellos dijeron, venid al callejón, no sé qué, no sé cuánto. Y tiramos para el callejón. El moro este le sacó un pincho. ¿Estás en el chiringuito? Eh, sí. Y me paso luego por ahí, ¿vale? Y me dan los números de esos payos, ¿vale? Venga. O me lo pasas por aquí por el móvil. Venga, te lo paso. Pásamelo por mensaje. Venga, a tu huevo. Venga. José Luis. Eh… ¡Uy, Dios mío! ¡Penicles! Gracias por… No, por acá no. Por la sub. La pija te corten. Bueno, nena. ¿Y qué edad tienes tú, chula? Perdona eso. No, no, no. No, 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 no. ¿Eh? 25. 25. 25. ¡Ya, la radio, ya! ¡Joder! Ya, perdón, perdón. 25. Yo… 47, pero bien llevados. Me siento joven también. Una persona moderna, por la edad. Como el vino. Cuanto más viejo, más bueno. Eso es, eso es, chula. Eso es. Te quedan muy bonitos los tatuajes, ¿eh? Gracias. Te dan un toque de pecadora. Uy. No sabes bien lo que soy yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres pecadora, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te reprendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atrás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atrás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que me duele la produkt! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atrás! ¡Ja, ja, ja, ja! Por otro mes más, tómate King Party, que vayan muy bien las mini vacaciones. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, garancho! ¡Ja, ja, ja, ja! Eres un cerdico. Bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es un malicho Bueno Nena Dime Juan José, ¿vale? Un gusto conocerte Bueno, no sabía yo que estabas trabajando Yo quería tener una cita contigo Pero bueno, ahora no estoy de servicio Ahora no estás de servicio Yo ahora tengo que irme a trabajar Que tengo una reunión de empresa, ¿vale? Y pues podríamos hablar luego, quedar, ¿eh? Y contaros nuestras cosas Y conocernos un poquillo más, ¿sabes? Vale, perfecto ¿Eh? Te doy mi número y me llamas, ¿vale, guapa? Venga Venga, tu coño tuyo Se llama mío también Dámelo Linense, gracias a la sub Ahí está, bonita Pues hablamos, ¿vale, chula? Venga, perfecto Venga, adiós, malacatona Pase buen día Que me vaya bien Igualmente Igualmente ¡Ah, peos te peinen! ¡Ay, por mi madre! Se asusta la falla Vámonos Venga, trabajar Hasta luego Hasta luego Tenemos que estar a las 11 En la casa de la mafia Vamos yendo ya, ¿no? Somos puntuales Somos puntuales Estará la falla Cherif Está por aquí la falla Cherif No la he visto antes Aquí estoy Ahí está, ¿qué dices? ¿Qué dices, chula? ¿Cuánto tiempo has sin verte? ¿Todo bien? ¿Te corta el pelo? ¿Te corta el pelo? Sí, un joven de nuevo Me siento Me siento alegre Con vitalidad Y con ganas Yo me he dejado flequillito Así en plan poisonido Como las vascas No, como las vascas, no Como poisonido Y ¿sabes cuál es? La mala venenosa de DC La enemiga de... Perza Sí Me siento pa' ti, guapa No sé qué es la película de payos Pa' ti y vuelta Bueno, pues es una... Es una villana Las llantas, dime Es una villana que mata a la gente Besándola con el veneno de sus labios Ah, eres una venenosa, ¿no? Sí Eres una venenosa Ah Sí, soy puro veneno Eres puro veneno Válgame Dios Válgame Dios Venga, que vaya bien, ¿eh? Chao, chao Pa' Rabel en el bull Hasta luego Chao Chao ¿Qué ha dicho el chino? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el chino? Bueno Ahora sí Ah, no, la radio Sigo en la radio Vamos quedando Vamos quedando ya el barrio Pa' ir tirando pa' allí, ¿no? Vamos Venga Empecé diciendo Dos rojos que disparan a la gente Mientras tienen la navaja en el cuello ¿Qué cojones ha pasado ahí ahora? What? Solo dos coches, sí Hay que ir en dos coches Eso Pero claro Entonces entiendo que somos Ocho personas las que tenemos que ir Claro Respira 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 Música para relajarse Solamente dos coches De cuatro plazas cada uno Ocho personas Venga Dios mío también Para que vayamos Era feliz En su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Venía al hombre Un poco de mal genio Ella se quejaba De que nunca fue tierno ¿Cómo bailas así? Más de tres años ¿Cómo bailas así, hijo mío? Como sé, jefe Como sé Málgame Dios A la modernura A esto Yo se merece bailar ¿Cómo era? ¿Cómo era usted? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Toma No, 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 no Vaya calmada Acabo de hacer No sé yo qué Esto se asira Como la chácale Toma la china Toma Toma ¿Cuál es? Lo tengo que guardar Quiero que es este Ese, ese, ese Toma Vamos a ver Buenas noches Sería de todo el mundo Enganchar armas y venga ¿Armas? Pillamos pistola Pues pillamos pistola Claro Ha estado bien el coche del Lolo, eh Está bonito, eh ¿Cuál es el coche del Lolo? Ah, está ahí bien Que tiene dinero Aparca como quiere Claro, claro Que china A lobo la puerta Y a lobo verás Y el Lolo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El Lolo no está? No, creo Ah, sí, está preso Creo con la de esto Porque si no responden Hostia, la Rubí y el Lolo Están presos La Rubí y el Lolo Están presos Todas las vintas Están en la casu negre, hoy Al fondo, al fondo Dos coches Dos coches De cuatro plazas ¿Vale? Ahí está el otro Que somos uno, dos No, cuatro somos El nuestro Uno, tú Capito, Ronta Capito, Ronta Capito, Ronta Y faltaría la Rubí Y el Lolo Y el Bacari Y el Flechas Casi que haría falta Otro coche más No, ha dicho dos coches Es lo que ha dicho O sea, entiendo que Seríamos ocho personas Cuatro, cuatro, ocho Pues no, pues Como podemos Entonces Todos aquí Son, ahí ¿Cuántas somos en verdad? Dios, dulce, ya ¿Está el Isaac o no está el Isaac? No, no No ¿Lo llamo? ¿Lo llamo? No, el Isaac no El Isaac todavía Que se quede con la ciudad Se quede con eso Y luego ya Se venga a trabajar Vale, entonces faltaría Que me venga O la Rubí O el Lolo O la Rubí o el Lolo Cuando estén Que nos avisen Claro Venga Válgame Yo intentando entrar Y es que no te veo Capito Monta, monta Allí Vale, pues vamos Claro, vamos tirando nosotros Y ya está ¿Quién es este? Ah, sí, sí El Ser Jay, ¿no? Buenas, buenas ¿Ser qué? Dale, espérate Me encargo yo 30 segundos Juan José ¿Se llama Ser Jay el Pallo? No Entra, entra ¿Ser Jay? Vale, vengo de 100 gramos Es un trabajador del Chiriquito vos A tener un hijo con tu mujer La Maroli ¿Cómo le llamas al hijo? Sergéis ¿A qué momento de tu vida Se te ocurre poner ese nombre Al niño? Tomate, si contratas No puedes llevar 16 El Agapito es un pequeño gran hombre Es un pequeño gran hombre Agapito Es un fiera La comunidad más cabrona ¿De quién es? Del tomate Pero te voy a dejar ¿Qué coño es un credobista? Te voy a dejar una ahí ¿Qué hace? Hay mí más Dame un segundico Mirad que todas tengan balas, eh ¿Qué? Estamos listos Dame un segundico Acaban de regalar 100 putas suscripciones Hermano Estoy flipando Estoy flipando, bro Acaban de regalar 100 putas suscripciones Hermano ¿Has hecho el mayor Misclic de tu vida? Tú estás Completamente Loco Coco Estás Completamente Loco Estás Completamente Loco Tomate Estoy ganando 25 mensual Soy mi propio Jef Pues Te digo una cosa Hermano Me alegro Mucho Me alegro Mucho Bro Ole Tus santísimos Cojones Gracias Gracias por apoyar La comunidad Ole tus cojones Morenos Coco De verdad Gracias de corazón Gracias Estás completamente Loco Estás Completamente Loco Hermano Un besazo Un besaco Para tirar el culo Darle corazón Esto al puto chat 100 subs Hermano 100 subs Yo no me acude ¿Cuándo me regalé 100 subs? No me acuerdo La última vez Que pasó eso Coco Bendiciones Muchas gracias De verdad Hermano Muchas gracias De verdad Llenarle a corazones Ahí todo el mundo El que no le mande corazones Es un feca Muchas gracias Guapetón Muchas muchas gracias Fenómeno Qué locura Hermano Qué puta locura Hermano Si estamos Deados Gracias Hermano Gracias Sigo con el rol ¿Vale? Por la peñito el rollo Gracias de corazón Hermano Dale tus huevos Bendiciones Me saco Bueno Vamos tirando ¿Vale? ¿Estamos todos listos? Vamos Venga Vamos para allá Qué loco de la cabeza Es loco Qué barbaridad El domingo Pañuelo Padre me cago Adiós 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 Muy bien Muy bien Jamás no nos conocimos Y entre copitas de mal Te confesé mi cariño Sin darse ningún La verdad Te intercone No tengo riqueza No tengo riqueza Tampoco dinero Pa' darte Y un corazón sano Bueno Tomate estoy ganando 25.000 euros Eso me han dicho No es nada 400 los gano en un día Vivo en Estados Unidos Pues hermano Gózatela Y me alegro Millones por ti Me alegro muchísimo Gózatela Y disfruta Tus cojones hermano Bueno Venga Al trabajino Y penales Gracias para su guapetón El coche es una bestia Puede con todo y más Sí, sí, sí No cabe duda de que sí Este no es un foque minorista Este sigue los consejos de Yados Chavales Que seguir a Yados Hace que pasen estas cosas Sé tu propio jefe Grande Coco Muy buena Hola Chicos Por favor Intentad aparcar bien los coches Porque van a venir más gente Está fenómeno Está fenómeno aparcado, ¿no? Esa es la Esa es la Esa es la Nate Aquí, aquí, chicos Aquí, 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 chicos Acá Esa es la Nate Aparcad aquí, por favor No, no Me ha suena la voz Buenas 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 Nois, pero no ¿Qué onda? Vital Kamekameha ¿Cómo dices? Esa me ha gustado Esa te la voy a soltar Isaíto No vas a venir al trabajo ¿Están todos, no, JJ? Eh, sí Tendría que salir Algunos de los nuestros Que están en prisión Eh, o estarán Haciéndole las multas Lo que sea Y vendrán ahora O el Lolo O la Rubí Vale, van a venir Más organizaciones No queremos pleito Ni nada, ¿vale? ¿Pleito? No, solamente con los de Scott Que si los veo Me cago en sus muertos Y ya está Pues va... Con el perdón Con el perdón Vale Pues van aquí A poner Con el perdón De tomate Y de meme Por la sub Aquí se viene a trabajar Ah, listo Trabajaremos Trabajaremos Perfecto De nada Pasar No, vea El compadre Mi padre le hice retirar De la obra Y le compré Un Mustang GTR Con un par de modificaciones Que se la goce Que se la goce Y que sí Que hubiera hasta mejor Un AC15 para el hombre Pero un Mustang Tampoco está mal A ver A ver Le compré un AC15 Hombre Un Mustang Quiero un Mustang Habiendo un AC15 Por ahí Mi amor Adelante Tanto dinero Y no sabéis en qué gastarlo De verdad Un Mustang Compramos un AC15 Hombre Sombra Eres una auténtica gangster Sí, sí Yo también estoy bien Gracias por preguntar Alguien sabe Sordomudo Que la palla está hablando Más en Sordomudo Sí, yo la entiendo Yo la entiendo Dice que le pellizca el dedo Y que le duele ahí Que le duele ahí A lo de detrás también le pellizca A mí también Me duele el dedo Si me puedes estirar Lolo Lolo, Lolo Roy Lolo, es que te estires Flecha Flecha, estírame Dame el favorcito Que me duele A Tacho A la ventana Que me duele el dedo Me puedes estirar alguno Lo tengo ahí encangrenao Venga, vale lo que sea Mi compañera Sombra Se estaba saludando Ay 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me ha crujido Me ha crujido Me ha crujido Me ha crujido Pero hostia Pero tú ¿Qué has comido, chaval? Poquico, la verdad Lo he comido mucho El blanco, Calé Gracias, Palacio Eh, Juanjo Se acaban de meter en la radio Los dos ¿A cuál de los dos le decimos que vengan? Rubí, Lolo Sí, ya, sí, ya Estamos ya ¿Estáis los dos? Sí, ya Estamos en comidaria Acabamos de salir Pierna la vertigera entre los dos A ver que se viene a trabajar Que me falta Uru Yo pues, yo No, no, pierna la vertigera Déjame que no trabaje Va a ir, va a ir Va a ir, va a ir Si no me la está diciendo él Sí, no hay problema Se va ya, ahí ya ¿Seguro? ¿Se vienen 100 más? ¿Coco? ¿Cómo que se vienen 100 más? Pero tú estás Pero tú estás loco ¿Cómo que se vienen 100 más, Coco? Déjate los porros, Coco 100 es suficiente Colgado de la cabeza Está completamente loco Pero está loquísimo Bueno ¿Voy a por la de esto o qué, Juanjo? Es pasiva ¿A por la qué? A por la de esto a la comisaría ¿A por ellos? ¿No tienen pa' venir? No, se acaban de salir presos No, se salen de comisaría Mmm, bueno Pues que venga Vaya por ellos si quieres Hola de todos ¿Qué es de noche, Coco? Hola, hola, ¿qué tal? Hola Socas le he dado 500 en 5 minutos a Jaja Sí, hola, hola Hola Tú estás loco, Coco Tú estás loco Me das miedo, hermano Me das miedo Me das miedo Coco está loco Coco loco, hermano ¿Por qué mete el nombre a Coco loco? Te pega Te pega el nombre Te pega el nombre Te pega el nombre Te pega el nombre ¿Qué ha pasado? Algo, muchachos Respatearos, hombre Os pegáis un poquito Alguien puede venir a por mí Está yendo ya Hombre, buenas tardes Buenas tardes Echaros más de hacia ahí Eh, ante toda educación Vosotros, por favor Os acercáis más a esta gente Donde está el reloj, por favor Gracias Ah, sí, claro Los siguientes vais pasando un poco más Dios, vaya a reunión acá, ¿no? Los siguientes lo mismo Las sobras Gracias Las sobras, hijo de puta Cóbeme los huevos Puto loco Toma Dale Las sobras, dice 100 subs que regala el colgao Está hecho una mierda A ver, poneros al lado mía Pero no al frente mía Lore, pupi Hace los dos meses Hombre, claro, tío No me vea el Coco loco No pasate nada No pasate nada La próxima vez son 10 mil dólares Ya, me subo, me subo Ah Vale, vale Vale, hay que esperar Pero, ¿qué misión vamos a hacer? ¿Qué misión vamos a hacer Todas las organizaciones, loco? Cuántate este Me voy a desmayar Buenas Os vais poniendo por ahí, por favor Mira al gitano Y sonríe disimuladamente Pero no sé quién es Creo que va enmascarado Ah, no, soy el Gael Gael, que está en aire de rojo Está en aire de rojo ¡Ja, ja, ja! Por favor, el desodorante Vale la próxima vez Coco, a peos te peinen Que monte, huele aquí un poquito Pero eso no es por nuestra culpa, morra ¿Qué dices? ¿Por qué no te da? ¡Dá más! ¡Dá más! ¡Dá más! Se me había quedado ahí ¿No sé que me maten que estoy detrás? Echa a los flores de China ¿Estás para lo que dice, güerde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Te has pegado los dientes? ¿Te has pegado los dientes, Agapito? No, no, no. No, tú te la has tragado A peos te peines ¡A peos te peines! ¡Enoncete! Reza para la show Me falta una o dos Veo Veo la ventana, gente Es buena abrir la ventana A luego Los leikes también a mí vienen literalmente creo que estamos no todas las organizaciones pero la gran mayoría sí pero me falta otra más button rider gitanos culbert creo que son los de allá no tengo ni idea de quiénes son vienen los lakers no están la mitad de las organizaciones la mitad mi familia es esta ha ido el roya por la ruby y viene creo que hay ocho organizaciones ahora creo como desactivado qué pasa que ha dicho por el chat coco ahora poco está loco está completamente loco puedes empezar que ha dicho ahora que está el mundo cojo me escuchan todos ha pasado sí sí vale david prime hay una cállate y yo ni un guapetón tranquila disfruta de las vacaciones en el norte que soy el hijo de la gran puta o sea perdón perdón que hay un sapo en el norte hay una organización que trabaja para nosotros hostias y pues hay que darle matariles hay que quitarle del tabaco vamos quiero quiero su cabeza sí matalo písale la cabeza arráncale los sesos gracias gracias vale si te digo que estoy con dos latinas ajaja quieres venirte te vienes a mi apartado vale sé que se llaman cañones de ratón vale esa es la organización no a las cariñosas coco no eh eso no cañones de ratón esto es un gran cristiano eh pero quien sigue en las cinco por favor gente vamos a ver ya lo veo ya lo veo veo gente por la ventana coco no me hace gracia no me hace gracia por favor vale pues tengo un par de de que asco dais que asco dais a darle para cariñosos y barcos gracias alón tus huevos hermano primero intentad ir por las buenas o bueno por las buenas desde que en ese modo ¿no? para sacar información la gente que sea mejor hablando de cada grupo porque podéis ir a hablar con la organización esta de los cañones de ratón a ver si ellos os pueden decir quién coño es el traidor de los suyos ¿y dónde está esta gente? eh ¿sabéis dónde está el dinosaurio rosa en el norte? sí vale pues por ahí esa es su zona ¿en las caravanas esas? en el poblaco ese caravanas? eh sí listo ¿cómo se llama? vale y vamos ahí y el nombre de esta persona del sapo no no tienen que saltarle a los demás quién es el traidor vale mataron mataron a un inocente el tiki taka salinas hace los 16 meses ¿de qué te ríes de tú? ¿de qué te ríes de tú? a ver a ver son buenos son buenos trabajadores ¿de qué? ¿qué dices? a ver una carrera como tal ¿no? quien nos traiga a ver quien nos trae al traidor a ver el traidor lo queremos matar nosotros ¿no? ¿y cuál es la recompensa? bueno pues de eso se habla luego si lo haces bien hostia vamos a ir todas las organizaciones a a ¿van a haber todas las organizaciones para matar a un sapo? si si tío si que el froster y nos guarda allí en Marta Juana para ir a recogerla cuando se pueda eh no que no se ha acabado se ha acabado o a lo mejor atraviesa la máquina ay que duele la gana eh venga vamos vamos venga perfecto tío vale y ya está lo último que tengo que decir es pues que tampoco os paséis que no sois aquí tampoco militares ni estamos en una puta película que vayáis ahí con pistolitas coño ande paloma no llaméis la atención de la policía tampoco porque mira cuánta gente hay dale caña siempre esto pues usad la cabeza exacto la cabeza antes de la polla ¿vale? vuelto otro la inteligencia es nuestra fuerte aunque parezca mentira eh si que uséis la puta cabeza coño aunque parezca mentira y no os miráis la polla con los demás mirad por vosotros y ya está muy bien hablado público eh felicidades eh nos ponemos ya al lío ¿no? esperen 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 es que que pasa es que vamos a ir ahí van a estar todos vamos a ir ahí al sitio van a estar todos y para hablar con alguien y sacarle información eso va a ser una jaulía más un tomatequín corazón tomatequín corazón tomatequín corazón grande David guapetón espero que se guste ese no hay todo tengo una cosa ¿no? nos han dicho que no nos podemos hacer daño entre nosotros yo creo que si vuelo a la tapa de los sesos a esto de aquí a ver si le pego tres tiros sin da face no hay fallo no hay problema rodrí gracias fenómeno dale tú hermanito sal por ahí si nos llevamos a todo el mundo por el medio no pasa nada ¿no? si gracias estamos a nadras dos mil subs eh chavales que locura que puta locura gracias a todos vamos pero que están haciendo que están dando armas o algo ¿eh? ya puedes ir saliendo están dando un portátil y no se te vas ¿portátil para qué? sí o sea cada uno de cada grupo tiene que coger lo que te da pero ¿se necesita para algo? no lo ha dicho no lo ha dicho sí me imagino no lo ha dicho no lo ha dicho mejor es como en el banco no sé es un regalico ahí sí a ver si el tío se está escondido por ahí en cualquier sitio de Cabrillo o que te de ser eso es algo raro más cabrona ¿de quiénes? y Tucho gracias a las dos sus regaladas guapetón hombre puta devolver eso ¿no? es una magnum ¿no? yo quiero una magnum de esas si hay magnums ya lo tengo ¿eh? pero ¿quién es ese? ¿quién es ese? nos podemos ir si quieren ¿qué pasa con ese? ¿qué pasa con ese? pero ¿quién? ¿nos podemos ir ya? venga sí 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 paso por favor paso paso pues que nos dicen ahorita que nos dan instrucciones paso hija si grita menos cariño no mete cuatro mucha suerte a todos muchas gracias muchas gracias adiós de tu noche dios os bendiga hasta luego vayan ya vayan ya a la verga a la verga a la verga a la verga no se me agüiste no se me agüiste no se me agüiste compa a la verga ¿por qué estamos aquí fuera ahora reunidos? ¿a otra reunión ahora? ¿no puedo irnos ya? para irnos ya dentro de poco vamos a decir ya nos vamos dentro de poco ¿a dónde vamos? ya tenemos las vainas pero pues nos vamos ya han dicho que esperemos no han dicho que nos vamos ya se está yendo eh déjalo déjalo si esas mejor que llevad una chavo ¿quién ha puesto un chaleco? tenía que haberme puesto de pedir cabeza soy ¿no? he je jejé jejé no se ría tanto Señores, vayan saliendo con los autos poco a poco. Por favor, no queremos accidentes. ¡Listo! Muchas gracias. Oye, ¿sabe el ordenador pa' qué es o todavía no? Le comentó Sura. No, Sura. ¿Quién es Sura? Las chicas que han ido así como medio drogadas. Que han perseguido. Ya, pero pa' qué es el ordenador. Dígame. Sí, un ordenador y un USB. ¿Cómo dice Getolina? Cuando llegan, si tú le dirán. Vale. Le comentó algo a Rubi. Listo. Madre mía. Listo. ¡Por tu carajo! ¡Estáis locos hoy, todos! No lo comprendí uno. ¡Estáis locos hoy! Permiso, con permiso. Permiso. Permiso, con permiso. Se les dará una instrucción en un ratito. Permiso, vayan saliendo, por favor. Vayan saliendo, por favor. Vayan saliendo. ¡Vayan saliendo ya! Váyase, váyanse. ¡Ah! ¡Feliz, váyanse! Venga. Venga. Gracias por tú. Monten. A ver, dejadme sacar que me corta uno. Venga, cargo uno. Venga aquí, aquí. ¡Aga pito! ¡Aga pito, venga! Venga. Listo, nos vemos ya ahí en el poblado, ¿no? Yo no llevo nada encima, tengo que pasar por las casas. ¿Y por qué no lo has cogido antes, Rubi? ¡Por el amor de Dios! ¡Porque acabo de salir de la comisaría! ¡Que no me levantes la boca, que te meto un tratazo, desgracias! ¡Eh! Perdón, pues… ¡No me levantes la boca encima! Sí, pero es que acabo de salir de la comisaría, Rey. Si no, lo llevaría… Visto, la Rubi no tiene nada. Engashe una moto por ahí, vete para la casa y decimos dónde estamos. Esa es la moto un coche. Le dejó el USB y el ordenador. Déjamelo en la guantera, sí. Sí, por ahí. ¡Portu! ¡Apegos te peinen! Engacha esto, engancha este, venga. Perdona, perdona, oye, amigo. Ayuda. No te digo yo. Ay, gonorrea. Ayuda, ayúdale a la muchacha, ayúdale a la muchacha. Sí, sí. Válgame. No sé dar la vuelta, que se le ha acabado el coche. Al coger que se apañe. Dale guay, a mí. Uy. ¡Uh! ¡Uh! ¡Presa! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! Estos son presagios de que no va a salir, David. A ver, hay que hacerse una fumigación de chacra, ¿eh? Estos son… No va a salir bien el trabajo. Presagios. Señales del destino. No va a salir. Nada, nada, olvídate de eso. Olvídate de eso. No sé de qué hablas. Poco más. Poco más me mato. Venga. Encima me mato de gasolina. A rubí vas con un porche, no con un auto de toque, ¿vale? De nada. De eso. No es familia. La familia es desgraciado. De loco. Se la quiere picar, es desgraciado este. Se la quiere picar. Se la quiere picar conmigo. Se tiene la lancha. Picarla. Picarla. Picarla, valiente. Picarla, valiente. Carullo. No tengo que meter por aquí. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! Presagio. Sí. Lo de las costillas, loco. Le he matado. ¿Está bien, vos? ¡Portu! 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 Gracias, puertu. Gracias, guapetón. Tienen que parar de meterse conmigo. Pónganse a laburar. No conduzco yo. Que conduzca otro, por favor. No puedo. Me voy a matar. Es que me voy a matar con el coche. Me voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar con el coche. No quiero matarme. No quiero matarme. No, es que vosotros conocéis peor. Vale. No os preocupéis. Yo soy una madre, ¿no? Da igual. Da igual. Da igual. Coche, menos mal. Qué bueno. Resistente. Sí, sí. Con buen chapado. Buena chapa. ¿Qué coches aguanta? Me mato. Me mato. Me mato. No puedo estar yo atento a todo. No puedo, no puedo. No puedo, no me da. Ahí. He hecho gasolina. ¿Eh? Dios. Aquí mejor. Este de aquí mejor. Sí, porque el otro es de 10. Sí. Echamos gasolina y vamos al trabajito. Y vamos al trabajo. En la capita se tiene que poner el retrovisor del medio para adelante para ver. Espérate que mi mente lo asimila. No, que no lo entiendo. La capita es pequeña. Espérate que yo cuando pueda, rey. No lo pillo. No lo pillo. Soy imbécil. Simple. Gracias por el Prime. Hace guapetón. No lo pillo. Le digo a Rubi que vaya tirando mientras para el norte, ¿no? Siete visitas. Una semanita. ¿Qué dice el fenómeno? Pues se está yendo hacia ahí, hacia el dinosaurio, ¿no? Sí, ahí estoy yendo. Ha preguntado ubicación. Le digo que vaya tirando mientras para el norte. A ver el dinosaurio, correcto. Vale, esto por aquí. Esto para allá. Ahora la autopista. Correcto. Vamos a ser los últimos en llegar. Si es que no podemos ser más desgraciados. No podemos. Es imposible. Nueva carrera disponible. A lo mejor... Es que tenemos que ir a una carrera. Ganar la carrera. Pues yo voy con mi... Con mi toros. Si era una carrera, me hubiera pillado mi... Mi audio o algo de eso. Si me hubiera una carrera con esto, me como los mocos. El coche va bien. Va bien, pero... No tanto. O sea, no es un deportivo. Venga, se copia. Va a salir bien. A lo mejor no es una carrera. No lo sé. Florín, ¿estás bien, Florín? Bien, bien, bien. ¿Y tú, José? Yo, bueno, sí. Seguimos vivo. Vale, vale. Acorda que queremos al tipo vivo. Vale. No quieren vivo. Pero no sabemos quiénes. Temos que decirle ahí que quién es el que les ha traicionado, ¿no? Que nos diga por la segunda cómo es, todo el rollo. Le sacamos información a estos fallos. Buenas tardes, señor Sherry. Hay gente ya saliendo de ahí, ¿no? Ah, no, están aquí estos. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Por qué estáis aquí, Dios? Bienvenidos. Hola, buenas, buenas. ¿Qué tal, general? Madre mía, Dios? ¿Qué pasa aquí? ¿Una carrera? Perfecto, los traemos aquí, ¿no? No me estoy enterando de una mierda. Señor. Nico, gracias, guapetón. Guau, me encantan sus cadenas, señor. Un momento, morra. Gracias, fenómeno. Muy bonita. Me costó lo suyo. Sí, la verdad. Lo veo. Con trabajo, esfuerzo, sudor y sacrificio. Al final uno consigue lo que quiere. Me costó, la verdad. Claro que sí. Oye, chulo. Me parece a un tío mío. Sí, no. No sé la verdad. A un tío mío de joven, hace años. Es igual. Sí. Me maten. De verdad que sí. Me has dado recuerdo. ¿Sabes a quién me recuerda a mí? A José Luis. ¿Y todo bien? No, señorita, pero nada. Me gustaría hablar contigo un momentín con privado, si no le importa a usted. ¿Conmigo? Sí. Quiero comentarte una cosa. Vente, vente. Vamos para allá. A este melocamelo yo. A este melocamelo yo. A este melocamelo yo. A este melocamelo yo. Pero vamos. Yo no sé ni qué hago aquí, ni quién es este. ¿Qué va a pasar? Buenas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí ahora? Elena. Sí. Es verdad que a mis compañeros no les hago mucho caso, ¿sabes? Sí, dime. La verdad, yo creo que es una reunión para informarles de algo, pero no sé. Ah, vale. ¿Sabes qué? Me he enterado que hay un traidor por aquí y un sapo. Ay, no. Me he enterado de eso. Buenos días. Sí. Y a mí tú sabes que esas cosicas no se pueden permitir. Unos cabrones. Qué huevete, ¿no? Claro, y a mí que me gustan las carreras y que me gustan todo eso de las coches y todo el rollo. No te voy a engañar, yo hago carrericas ilegales. Sí. Claro, a mí que hay un sapo, que algún día me metan preso. Por esta gente no me gusta. Muy buenas. Qué buena. ¿Las copias, por favor? Por favor, ¿se pueden acomodar en un grupo ahí todos juntos? Esto es para que me puedan escuchar todo el tiempo. Vamos ya. 30 segundos. Sí, o sea, no hay problema. Perfecto. 30 segundos. Gracias. Usted podría saber quién es este hombre que hay por ahí para... La verdad es que conozco esa información. Nada, no se te ocurre, ¿no? Vale, vale, vale. Por si no sabes algo, me llamas, ¿vale? Te doy mi número. Vale. ¿Eh? Te doy mi número. Si sabes algo, me llamas. ¿Vale, chulo? Vale, vale. Apunta. Ahí tiene. Verómeno. Me llamas, ¿vale? Tus huevos. Perfecto. Venga. Muchas gracias. Grande, oro. Pero, pero, pero qué bella es, ¿sabes mis ojos? Gracias. Cámelotelo. Un momento, un momento. ¿Quién es Charlie ahora? Sí. Hola, buenas. Soy el empleado del chiringuito que ayer nos dijiste de que te dijéramos algo, por si pasaba por ahí. ¿La jovenzuela? Qué guapa eres. Pues, básicamente, nosotros, mi amigo, estábamos por ahí, por la autopista, un poco por el norte. Sí. Y después nos hemos encontrado dos coches con cuatro personas llenos de los rojos. Oye, yo creo que… Listo. 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 Estamos en ello. Muchas gracias. Igual, ¿vale? Venga. Te llama luego. Venga, chao. Claro, si nos tenemos aquí, lo que pasa es que estamos trabajando. Me cago en diez. Todos se organizan en esa parte, vayan en una forma, en grupos, separados de uno en uno. Por favor. ¿A mí se oí tú lo que has dicho o no? Que nos pongamos aquí de uno en uno. ¿Qué pasa, Lebron James? ¿Qué pasa, Gypsies? ¿Qué pasa, hombre? Mira, aquí estamos. Te vas a mi Gypsy favorito, coño. A trabajar. Hay que trabajar. Eso es. Venga, todo el mundo pa' allá. Venga. Uy, te los tienes que camelar, Rubí. Están los payos locos por ti. Vigilan. Sé una guarda. Claro. Sé, Rubí. Sí, ahora ponemos uno de atrás del otro. Es que no me entero. Se guarda. Se guarda. Se guarda. Se guarda. Se guarda. Se guarda. Dele, dele, dele. ¿Qué información tengo que sacudar? ¿Quién es el sapo? ¿Quién es el sapín? Esto es. ¿Quién es el payo? ¿Quién es el que acabamos de hablar? ¿A quién lo ve? Yo no lo veo, ¿eh? Cuac, cuac. Y esto es con la radiura que están dando, colega. Tío. Rubí, ¿me dejas ahí entre tus tetas y la espalda, Juan José, por favor? Sí, ya, sí, ya. Gracias. Sí, sabes, pero no se quitan. Sí, sabes. No te quitas, ¿eh? Bufas. KDH aquí. Venir a los dos. Yo tengo mi coche ahí. Por lo que sea, boom, y escopeteado me voy. O son los cochetes de ahí atrás, que nos los dejan para correr. ¿Cuál es el mejor de esos cochetes de atrás? Yo creo que el segundo. Yo creo que el segundo. El segundo me mola. Sí. 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 El primero, el Karim. O el último. No, yo voy a ver, el azul me gusta. Pues ella también está guapo. ¿Pero dónde va con el Felcer? Que es muy bonito. No lo sé. Ahora nos enteraremos, porque no me estoy enterando mucho. Había que ir a por un sapo, pero resulta que el sapo… Ahora estamos en una carrera o algo así, no lo entiendo muy bien. Bueno, ¿qué tal estáis todos? Muy bien. ¿Qué tal? Me alegro, me alegro. Eso es bueno. Es que papacito más lindo. Bueno, lindo, lindo, no sé yo. Sí, ya me encanta, me encanta, amor. Luego tenemos unas palabras. Dile, dile, dile. Me gusta, me gusta, me gusta su cabello. Quiero sentirle… ¿Cuál cabello? El que se le cayó. Bueno, pues el que le queda. Dile, dile, dile. Dile que quieres echarle la piel del paraguas a ti. Díselo. Claro, papacito, que no le bajen los rumos. No le bajen los rumos, no me… No le bajen los rumos, no le bajen los rumos, no le bajen los rumos. Porra, que le digo que no, que ya está. Es el cuarto me gusta, eh, el negro. ¡Ah, sí! Ojo, le he llamado a Gaya. Mire, le meto una guaya. A ver, les explico. Oye. Ustedes saben perfectamente que en el negocio en el que nos movemos. Lo peor que puede haber sin… ¿Cómo? ¿Qué? ¡Coño, hostia! ¡Uff! ¡Ese, ese, 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 ese! No lo maté. No lo maté. No, no, no. No lo maté. No lo maté. No lo maté para disparar, chico. ¡Pero! Vamos, 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 dale, 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 dale. Espera. ¡Pero! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Loco! ¡Era el… ¡Era el mierda ese con el que estábamos en el principio! Sí, lo hemos dicho, lo hemos dicho. ¿Y cómo lo sabíais? ¡Mantad, montad al carro! ¡Aluy! ¿Dónde estás? Nosotros vamos nosotros tres en el ferroy. ¡Que es pistola, ¿no? ¡Anda, vieja, vieja, vieja! ¡Usted también! Me puedo creer que por el puto de cinco… ¡Este de frente no, no! ¡No, no! ¡A tu me dice! ¡No, el otro! Vale. Se da ya el fondo del tú. ¡Al ferter, el ferter! ¡Gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Dispárale a la rueda! ¡Dispárale a la rueda! ¡Dispárale a esa mierda este! ¡Espera, espera, espera! ¡Es este! ¡Lo necesitamos mismo, eh! ¡Este lo necesitamos mismo, eh! ¡Eh! ¡Ah, hijo de puta! ¡Llámame! ¡Llámame, que te salvo de esta! ¡Llámame, disparos! Le pincho, le pincho. No, no. ¡Llámame, que te salvo de esta! ¡Llámame! ¡Llámame, que te salvo de esta! ¡Que vale por ti! ¡Su normal! ¡Una polla! ¡Que te ayudamos, Rision! ¡Aquí eres me conduce por ti y nos decapamos! ¡Aclaro! ¡Que te ayudamos, hombre! ¡Monta, monta aquí, rápido! ¡Que te saco! ¡Que te saco! ¡Te saco de esta monta! ¡Aquí yo no hay un conductor nato! ¡Hazme cansos! ¡Montó! 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 ¡Montó aquí, rápido! ¡Que te saco! Ponla a pinchar y a tomar por culo. Está pinchado ya, está pinchado ya. ¡Voltaven, está bien! Ya ha pinchado la rueda. ¡Qué hago, boli! ¡Sue, sube, mora! ¡Sue, sube, sube! ¡Quieto, eh! ¡Ahí no se montará a ti! ¡Ah, dónde? ¡A este de aquí! ¡Vente al mío! ¡Al mío! ¡Al mío! ¡Al mío! ¡Al negro! ¡Aquí andes disparando! ¡Negro, traidor! Gracias por el fair play, tío. Gracias, amigo. ¡Vale a tus huevos, hermano! ¡Di que sí! ¡A ver, pues luego! ¡Gracias, tío! ¡Ahí muy bien! ¡Aruina, ruina, ruina, ruina! ¡Muy bien, hermano! ¿Dónde, dónde, dónde? Gracias. ¿Dónde? ¡Ah, tío! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dígame, ¿dónde están? ¡Dío, pa qué mierda! ¡No dicen nada si no dicen la ubicación! ¡Filipollas! ¡Cogedad al negro, cogedad! ¡Uy, el bordo! ¡Prisión, prisión! ¡Prisión, dijo prisión, dijo prisión! A la derecha, derecha. ¡Prisión, p***! ¡Prisión, p***! ¡Bordo, traidor! ¡Busca por el otro lado! ¡No me sigas! ¿A qué vamos a hacer un rol diferente? Si podemos darnos tiros. ¡Pos vamos a darnos tiros! ¡Dónde, prisión! ¡Dónde! ¡Roli, por favor, ven a ayudarme, por favor! ¡Dónde, dónde, Juan José, dónde? ¡Dónde, la Federal, donde la Ruta 68! ¡Dónde, la Federal! ¡Roleando a la Federal! ¡Viene la policía y todo! ¡Rápido, rápido, dar un brillo! ¡Dios! ¡Estábamos a punta de pintola! ¡No podíamos hablar de voyados! ¡Listo, listo! ¡Callarse! ¡Me han metido en toda la pierna su mundo! ¡Recto, recto! ¡Recto, recto, chulublar! ¡Enganchase para yo también! ¡Enganchase para yo también, sí! ¡Por lo que sea, lleva con ello! ¡Ah! ¡Vuela, cógelo, cógelo, vuela! ¡Ay, hombre, qué raro! ¡Dios! ¡Venga! ¡Va por culo! ¡Venga! ¡Monta, Florín, monta, monta, monta! ¡Voy, voy, voy! ¡Venga! ¡Vamos, Florín, que estabas trabajando muy bien! ¡El presagio, sigo realidad! ¡Va! ¡Se no arranca, hostia! ¡Viene la policía! ¡Me cago en la puta! ¡Dale, rápido! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahhh! ¡Hasta la polla! ¡Tírale, tírale, tírale! ¿Tienen todo lo necesario también? Sí, sí, sí. Venga, vámonos. ¿A dónde vamos? ¿Qué te importa? Vale. Vamos, vamos, vamos. ¿De dónde vamos? José, hay dos, tienes. O el médico del… ¡A la camionada de chinchamales! Son cosas que pasan en rollo y ya está. Al que esté más cerca. Al ilegal. ¿Rentu? Sí, sí, pero al de aquí. No, ya no está aquí, Juan José. Me ha cambiado, me cago el suelo. ¡Mierda, ese! ¡A ver, le ha bajao! ¡A ver, ya, con la radio! ¡Ya, ya! ¿Quién es el que está al lado del puto rato por la radio? Que no calla. ¿Quién va a ser? Flechas. ¡Flechas ya, eh! ¡Ya, ya! ¡Con la puta radio, flecha! ¡Dos! ¡Ah! Y dices, abatío, abatío. ¿Dónde, gilipollas? ¿Dónde? Voy a llevarlos al médico. Vale, del norte. Andemos listos a arte, además. Sí. Dad, stop, por favor. Ay, hombre, yo no sé nada, hombre. Stop, moderadores. Cambien el chip ya. ¿Estás bien, Juan José? La pierna. No, marco, marco. Eh, espabilar y mirarle la pierna, colega. Hacedle lo que sea en la pierna. No, 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 no. No. Aguanto. Aguanto. ¿Seguro? Como pueda, pero aguanto. Y no me ha matado. No pinta mal, no pinta mal. Si morirme no me voy a morir. Pinta bien, pinta bien. Tranquilo. Venga. ¡Ya, joder! ¡Oh! ¡Me cago en... ¡Tolos tuyos! ¡Me cago en todo lo tuyo! ¡Ah! ¡Vamos a cifrar a mí! ¡Hijo de puta! Es que no puede ser peor, hermano. ¡No puede ser peor, hermano! ¡No puede ser peor! ¡Ni que hago en tu puta madre ya! ¡No puede ser peor, hermano! ¡Es imposible, hermano! ¡Es imposible! ¡Es imposible que salga peor! ¡Tolos tuyos! ¡Hijo de puta! ¡Vale, dale! ¡ despite! ¡Si es lo que me faltaba! ¡Que un negro me pegase, colega! ¡Ya está el día completo, negro! ¡Ve rápido, ve rápido, por favor! ¡Estoy empezando a marear! Venga, venga, estamos al lado ya Sí, sí, aguanto, aguanto, aguanto Me estoy mareando y hasta que no pueda más ¡Espabila, Juan José! ¡Espabila, espabila! Ponle música, ponle música Ponle flame con el coche No voy a un médico ilegal, chavales No me digáis lo que tengo que hacer Vamos al médico médico Venga Con dos huevos Pongo el chamo de molles y ya está Llegando ya, estéis calmaditos Ya pongo pa' el otro chat Podéis quitar la música Ella la hora va a escuchar Los putos Jesse King ¡Para la puta música, joder! ¡Que me estoy mareando! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Dios! ¡Dios, me estoy mareando! Estoy mareando Estoy mareando Estoy mareando Para, 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 que he hecho las tripas Para, que vomito, para, que vomito, para Para, que vomito, eh Para, bajarme, bajarme, bajarme Te he hecho aquí las tripas, eh Vale Me mareo, me mareo Son las tripas que me mareo Póntalo, 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 póntalo Póntalo, póntalo, póntalo ¡Uuuh! A ver, ya está Ya me he comido el peca Ya me he comido el peca ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Venga, pánico Dejé la radio, un momentico Último paso, va Y que revivan a este también A ver si este nos puede ayudar con lo que sea Pero es una putada lo que han hecho los Creo que han sido los de rojo, hermano Es decir, no estamos ahí disparando a ninguno Porque entendemos que valoramos nuestra vida Que simplemente tenemos una misión Si disparan, te vas a ponerte también en peligro Porque van a disparar Y es como, por conseguir a esa persona Donde no podemos dispararnos ¿Vas a disparar? Sabiendo que eso puede costar que a ti te disparen No corre más, colega, no corre más Por un trabajo donde habemos Seis organizaciones ¿Quieres iniciar un tiroteo por una persona? Es como, bro Valorate un poquito, quédate un poquito Mira la situación ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé quién ha sido, pero bro Ah, que es un médico ilegal este Vale, pues tapo Me mareo, me mareo, vale Venga, vamos Me cago en ¡Por tú! ¡Por tú! Gracias, fenómeno Venga Ah, sí que es un médico ilegal Si hay un médico aquí No ilegal Si hay un médico, bien Retiro mis palabras Estoy gilipollas Pensaba que íbamos a ser médico normal Vale Mira que la han puesto complicado Me cago en 10, eh Mire, mirela ya Echa pa' allá, echa pa' allá Florín, echa pa' allá Sí, la cosa es que 80 tíos apuntando Y me dispara a mí en máquina Bueno, cosas que pasan Venga Venga Socios, míramelo ahí rápido Venga, venga Tiro un tiro en la pierna, colega Venga, rápido Rápido Nosotros trataría las heridas A ver, fácil Ya lo están atendiendo, Roy Míramelo ahí Doctor, mírame a este señor No tiene la culpa No voy yo de la sabana Porque me desprecio Por eso Médico después de tratar Las heridas Le dice Que se la cuide Y que tenga Cuidado Con la pierna Y que se la vaya Desinfectando Estos días Listo Gracias, doctor Dios Dios Está bien, Juan José Está bien Sí, de puta madre Dele, papi Vámonos ¿Quiere apoyarse en mí? No, no que sea Se me va la sangre otro sitio, Rubí Ahí Sí Una Coca-Cola, Vargo ¿Eh? ¿Al secuestrado, Juan José? ¿De dónde coño está? Yo que sé He perdido el conocimiento Y que De verdad ¿Y por qué no lo cogeis? ¿Y por qué no lo cogeis? ¿Y por qué no lo cogeis? De verdad Por las mías Nosotros Vamos a tomarme una Coca-Cola Vamos a interrogarle y listo Sí, pero aquí no, vamos Nos lo cogemos y nos vamos No, obvio, obvio Venga Venga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ahorita me cuenta ¿Qué pasó? Lo que no pasó 80, tío Apuntando a la persona esta Y un colgado de la cabeza Coge y me dispara a mí A mí nada más Sus huevos de él Me cago sus muertos Si me entero lo mato ¿Sabes quién era? ¿La pistola a la cara O iba con la cara a tapar? Y tanto, si el hombre tal cual Te ha disparado Me lo he bajado Así de claro ¿Y quién era el mierda ese? Así como un repeinadito Así de negrún, negrún Y luego cuando lo vea Te lo voy a decir Sí, sí, por favor Porque le voy a volar la tapa de los sesos Api, ¿quieres conducir? ¿Lo conduzco yo? Conduce tú Que estoy malico de la pierna No quiero hacer mucha fuerza ¿No podemos sacar Que cogieron al tipo? Eh, tenéis ahí al este, ¿no? Al secuestrao Tal cual lo vea No sé cuál es ¿Qué dice? Tenía el secuestro Vale, vale, ya ¿La ha palmao o el secuestrao? Hostia puta La ha palmao No, bueno, hay que volver entonces No Arrancar ¿A volver? ¿Dónde? Pues al sitio ese ¿Y por qué vas por aquí? Déjame conducir a mí Déjame conducir un... No, es estrés Indícame ella Déjame conducir Déjame conducir Déjame conducir Venga La habéis cacheado ¿La habéis cacheado El hombre que tenía secuestrado o no? Tampoco Espéreme Espéreme que la cacheo Espéreme que la cacheo De verdad que... No, no, si es que no Si es que no Es que no tenéis No tenéis De eso de que De iniciativa de esa De pensamiento propio Razocinio del ser humano Por optimidad No lo tenéis El razocinio No lo tenéis No os da la cabeza No os da No os da No os... Limitaos 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 Hasta aquí Nada, el cuerpo ya no está Aquí Ahora me han metido en la trituradora Claro Venga Venga Ahora pongo La cara Repeina Así De los lados ¿Qué más da? Pero si anda muerto ¿Qué más da? Le deberían haber cachado Si tuviera algo encima Y que nos sirva Arreglando de misión Que ha disparado De Juan José Arreglado Que ha disparado Juan José Ase mierda lo mato Ahora a saber dónde están Todos Que ha pasado No me entero una mierda De verdad me entero una mierda Oh, su puta madre Y me dispara el tirado Y me dispara el tirado Me entero y lo mato Me entero y lo mato Tierro bajo Bajo tierra Bueno Bueno Ahora que No le habló nada Ni nada El tipo ¿Quién? No sé El que andaba Con las manos en alto No le dijeron nada Se me han pegado un tiro Ve que yo desplomaba Andaba en la pierna ¿Quién estaba con usted? ¿De qué? Conmigo estaba el flecha Solo ¿Sí? Claro Solo Los que hemos ido más rápido Los que hemos ido Eso es Eso es Y doscientos payos alrededor O sea Nadie ha abierto fuego Porque vemos ahí Como cuatro o cinco organizaciones Apuntando al payo Para ver en qué cosa se montaba Y a mí Me tiene que disparar A mí Me tiene miedo Me tiene miedo Y bien que hacen Que me lo tengan Y a la próxima medida Que apunten a la pierna Que apunten a la cabeza Porque los voy a matar Los voy a matar Tan valientes que son Los voy a matar Ahora vete tú a saber A buscar ahora ¿No? A buscar ahora A ver dónde No me van a por cura El trabajo Pero es que Hay que sacar Y si volvemos ¿Dónde? ¿Dónde el dinosaurio? No, ni de coña No va a haber nada Prueba, eh Prueba La cosa es que Él tiene Él tiene mi número Está diciendo que me llamase Que lo salvaba ¿Dónde estabais los demás? Si se puede preguntar ¿Eh? ¿Nosotros? Pues siguiéndole Yo es que le he dado mi número Pero él no ha dado el suyo El desgraciado Yo le he estado Yo le he estado diciendo Llámame, llámame tal No sé cuánto Llámame luego Tengo que llevarte una cosa Y luego la del coche Llámame que te saco de esta Llámame que te saco de esta Ahora falta que Que me quiera seguir ese rol Eh Que no se premie solo los tiritos Y que se premie Un rol diferente ¿Sabes? En plan Si están apuros Que me llame tal Todo el rollo Veremos Veremos Lo veo difícil la verdad Lo tendrán ya secuestradísimo Lo tendrán Cuidado 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 Vale Aquí es donde hemos venido Acá no hay nadie ya Aquí no hay nadie ya La ruta 66 ¿No? Escúchame Y el portátil ¿Para qué sirve eso? Portátil lo tengo No lo sé Y no te dice nada eso Eh Tenemos al tipo Ya te pueden dejar de buscar Sí, claro Claro Eh Juan José Me acaba de llamar La táctila de los leikers Y dice que lo más seguro Es que lo que ha visto Es que está disparado Uno de los rojos Casi que al 95% Listo Los quiero muertos Necesito ver la carune La carune Cuente con ello Les quiero muertos ¿Dónde estáis a todo esto? Yendo para el barrio Me envío un mensaje de darcha Que ya tienen Ya tienen al desktop Yo no estoy en ese darcha Modeladores Por favor A los licenciados del rol Espadazos Hay muchos licenciados hoy Hay muchas máquinas Disfrutar del rol Y ya está No critiquéis Por favor Por favor Lo pido Si es que teníamos razón El empaio del principio Mira que lo habíamos dicho Ay el señor Me cago en su raza Bueno Se ha intentado Se ha intentado Ya se vea Yo tenía un mal presagio Yo lo he dicho Mal presagio Mal presagio ¡Bum! Acertado A la primera A la primera Acertado Tiro en la pierna Que me he llevado Mis huevos míos Pero Juan José Juan José Ahora aquí Lo que hemos visto Hálgame chacho Autos de choque A ese pobre señor La que la ha caído Hálgame el señor Chacho A mí lo atropellaron Y todo Aunque lo que hemos visto Nosotros no lo vemos Vamos ni en las películas Aunque tengo una idea Si ya lo tienen secuestrado Pero lo tendrán en casa de Catalina O estarán llegando a casa de Catalina Estarán llegando Estarán llegando Porque si están llegando a casa de Catalina No están en casa de Catalina Podemos llevarnos La medallita de honor ¿No? Claro Les invito Pero vamos Uy 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 JJ Mira que es listo Dele dele para allá Ah Macarune Por si acaso Macarune Rodear la casa de Catalina Sin entrar a la casa de Catalina Lo que viene siendo las entradas Carretera sur Hacia casa de Catalina Carretera norte Hacia casa de Catalina Listo Venga vale vale Venga Ah estamos listos Buah Ne ando Gracias para los 5 meses guapetón A lo mejor están ya en casa de Catalina Claro Coco Coco está loco Coco Coco está loco Uy de verdad Tomate las latinas No son cariñosas Esas mujeres buscan Hombres de alto estatus Yo tengo dos No una jar Las conocí en una discoteca Buscan cargas No las tenéis Cagapito Rubí Gózatela Marri Gózatela Disfruta tío Disfruta la vida Aguad la máscara Eres el único que no la lleva Me parece que quiero llevarla Por si acaso amor Por si acaso Si ya espera A lo mejor no es tan buena idea Porque Al escuchar Hay 40 como estos De este coche Ah no te preocupes por eso La matrícula también Ah bueno claro Ah te tengo que enseñar Cómo quitarla Como en el mío Le damos más pa'lante Subimos la carretera O si vienen por esta O sea que dudo O podemos pasar Por la misma puerta A ver si vemos Algún coche por ahí aparcado Porque si están ahí aparcados Nasti Pero si no están aparcados Porque no han llegado No sé pero si nos toca A ver Hay carros creo eh ¿Tú qué coño ves? Si no sabes una mierda Si ya los vi Oye rojo no Ya están dentro ya Míralos Ya están dentro ya Los de la excursión Vámonos 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 Nasti Vámonos Creo que son de rojo Rey Bueno si Ahí con orrea Déjenme un hueco Estaban vestidos de rojo Mire 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 Me cago en su razo Entonces si han hecho el laburo Creo que llevarán un botín Ahorita mismo eh Vamos al barrio entonces ¿no? Estoy conseguiendo Que quiera ser Pero aquí no la voy a mancar Si la mancamos aquí La que nos cae Sí gales Llegan en todo Pues ahí van a bajar Dos coches Van a bajar como par sus Un carro gris Y un carro rojo Con rayitas blancas Si han pasado Tengo los tengo Si ya si ya No hagan nada Síguele no más Yo les daría el palo Porque si fueron ellos ¿Dónde estás Roy? Le sigue le sigue Es el yugular De ahí adelante ¿Estás siguiendo tú? Sí Vale ¿Cuántos coches son dos no? Eran dos El VTR Y un coquete gris ¿Cuántos? ¡Valgame Dios! ¿Cuántos tienes en tu coche? Cuatro personas somos Listo, listo Vamos bien ¿no? Pestaña Sigue la pestaña Nada, nada Tira, tira Tira, tira Habrán ido para su barrio No, a ellos no era Era un coche Listo 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 Habrán ido para su barrio entonces ¿En qué coches iban? Uno rojo Un Comet negro Y un VTR negro mate Con pelado rojo Comet, Comet Gris, Gris, Gris No Sí, era Gris Sí, el Porsche ese Comet Gris Y el VTR rojo Con estafo negro Pasó yo y me presentaban Su barrio Con los huevos gordos Sí Con los huevos gordos Al cementerio Con los huevos gordos Hablar Hablar A tanto hablar Yo quiero hablar yo con esos palos Los quiero volar la tapa Claro Claro, con eso tenemos problemas Flecho O avisarle de lo que se le viene Siempre No hay que avisarle No hay que avisarle Los palos ya habrán llegado ya a su casa Ya Los palos ya habrán llegado a su casa Ahora sí, están en su barrio He visto el coche en el Comet Gris Bien Listo ¿Cuál es su barrio todo esto? No sé, usted dijo el cementerio El de aquí arriba Escucha No, el cementerio no El cementerio no El supa ya vive en el burrito, ¿no? Sí, sí, va aquí en burrito abajo Que se le dice a ellos Vale, vale A mí iré Moderadores Espadazos, por favor No sé qué pasa hoy con el chat Está descontroladísimo Espadazos Pero apunta pala, por favor No sé qué pasa hoy Estoy más pendiente del chat Que no sé qué me la está pasando Voy a poner el chasmo dos subs, ¿vale? Dame un segundito Hoy chasmo dos subs Que se ve que viene gente de fuera No sé qué pasa hoy Vale, arreglado Y espadazos moderadores Porfa En esa calle de allí Sí, 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 son ellos Son ellos Están ahí en su barrio dos Dos Sí ¿Sabes qué voy a sacar a pasear? Te llevo un cóctel Una granada de fragmentación ¡Oh, tío! Vale Estarte por ahí Te la acerco yo Que estoy aquí a la del barrio No sé No, no Quiero estar por ahí mucho tiempo Si me ven, me matan ahí Quédate en araje rojo Te la llevo ahí Afuera, afuera Mascaruna Y afuera No he hecho la reunión Joamatri No la he hecho ¿Vas a ir a por ellos? Sí, pero ir a su barrio Es muy arriesgado, hermano Ir a su barrio Es muy arriesgado Valga, me dio Se han matado aquí, chacho Yo creo que Me voy a robar un carro Para Mientras Hacen ustedes tiempo Y cogen eso Sí Para ver si Si siguen allá, ¿sabes? Ahora tengo otra Yo para ir Para agarrar el rojo, ¿eh? Eh, leito Quiero 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 ¿A qué quieres que te enganchen o qué? ¿A qué quieres ir tú sola? Escucha eso ya, Rubí Cógete uno de cuatro plazas Y vente para el garaje rojo Si tiene el garaje rojo, estoy ¿Qué planta? Eh, la de abajo es tú Venga ¿Cómo coño lo hacemos? Para tirar una fragmentación ahí Que vuelen por los aires ¿Cómo coño lo hacemos, tío? ¿Cómo coño lo hago? A la policía Lo vas a dejar aquí, ¿no? ¿Cómo? Nasty, guarda eso Guarda eso Guarda eso Quítate la máscara Subnormal Buenas tardes Bien, aquí Parcándolo Eh, ¿cómo estamos? Hola 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 Espérate que se van, se van, se van No se cuida el patrulla ese Vale, se van Vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya tengo el carro Dame eso Toma Tengo yo Los huevos Con menos manos Vas a parar a la policía Oye, Juan Más se me va a ir Más se me va a ir Eh, tu coche me está Robi, ¿qué te queda? Ya ando, ya ando por acá ¿En el garaje rojo? Ah, no, porque antes Tírala tú, eh, Juan José ¿Aca por dónde? Robi Me llama la Catalina Acá, acá, que andaba la toma Por acá Espérese Espérese Ya voy a por usted Por Esto lo ha visto, ¿ok? Eh, venga, vale, listo ¿El qué? Venga, venga Que ahora un rato nos llama la Catalina ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ando acá? Listo No te vayas en ese coche Que en ese coche no corre una mierda Bueno, José, llévate el mío Te llevo yo lo que sea, eh Vamos, andoce tú Adiós, albato, sorpresa, también te digo, eh Albato, sorpresa, eh, un poco lento Claro ¿Tirás tu coche? Venga, buena suerte ¿Eh? Píllalo, píllalo el que se ha llevado No, no, que ha cerrado el tuyo ¿Qué es ese? Ábrelo, y nos lo llevamos Ábrelo No queréis que vengamos, por si acaso Sí, claro Ah, vale Que vamos a venir, también Le seguimos o qué, pues Por si acaso, ¿no? Pasad por su puerta No, hay que buscar un sitio Donde no me vea Ni estirarle la granada Este nos tira una mierda Que no te quedes por ahí parado Que no es buena en la cabeza Si no, ya, ya, ya Voy a echar casi una antena Por lo que sea, vale Eso es Va hasta encima Lleváis alguno para hasta encima El Lele Gracias para la suba, Betón Bueno, sí Estrenamos la granada Vamos a ver si eso va a explotar de cojones, eh De eso se trata De eso se trata Van a pegar a mí un tiro Mira Vamos, cateca Vamos Vamos Venga Que empiece la fiesta Mesa 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 Que más aplauda Mesa Que más aplauda Le mando, le mando Le mando a la niña Sa, sa, sa Ya tu, sa Ya tu, sa Se viene en ruina O simple seca También, eh Superiority Gracias a los dos meses, guapetón Estamos sumando corazón rojo Ahí tus huevos ¿Dónde vas? Rui Me da burrito alto, Juan José Por aquí abajo Por aquí Vamos a pillarlo por arriba, claro Que tú me aplaudes Si tú me aplaudes Se va a dar la de Dios Vale Vale Tiene recto Recto rápido No tan Normal Velocidad normal Velocidad normal Lo llevo limitado a 40, eh Si, tira pa'lante Ahora 60 Esta es su calle No están hijos de puta Pero se habrán llamado Para que vayan a llevárselo a la Catalina No están, ya estaban ahí en casa Catalina No Pasa por ahí ya estaban Acá tiene uno a Lanzi ¿Son esos? ¿Son atrás? Creo que sí ¿Atrás? No, no, iban a azul, iban a azul ¿Seguro? Seguro, seguro Sí, sí, sí Esos no son Abajo, abajo, abajo Creo que sí He visto gente de rojo Tira pa'lbajo Entra por la calle Esta de aquí abajo Tira pa'lajo A la izquierda aquí Pero no te metas pa'adentro No te metas Claro, claro Si no veo una mierda ¿Vosotros veis algo desde aquí? No, no, no No están Pues na', ya lo veremos A ver, vamos a rodear por aquí Si quieres, rápido No, ya lo veremos Ya está Vámonos Ya lo veremos ¡Aaah! ¡Putada! Este, me acuérdate que con esos También teníamos guerra, eh Ya, ya lo sé, ya Dos por uno Esos hijos de puta Ahora han aprovechado mucho Se la lleva Verlo muerte Pero muerte Eh, de una granada no te salvas, ¿no? Sí, claro O sea, una granada no es feca Rolear la herida correspondiente Claro, tiene que ser una herida del 15, ¿no? Pero Pero claro ¡Claro, mi loco! Bueno Chato abierto para todo el mundo Ya voy a escribir todos Ya los engancharemos Es que encima Me voy de vacaciones, tío Se va a quedar todo esto pendiente Qué guapo va a estar estos días Y no voy a estar encima Me cago en 10 Me cago en 10 Vea, está guapísimo estos días Iba a haber, iba a haber chicha, ¿eh? Iba a haber guerra, ¿eh? Iba a haber pleito, puto El coche que nos persigue por atrás Lo está viendo Es la Rubí, la Rubí Ah No veas cómo conduce Me da miedo Conduce bien, pero Me da miedo Me voy 7 días, tío 7 días Una semanita de vacancias Vacaciones Vacances Como se dio en Valencia Vale ¿Se me escucha? Sí, ¿qué pasa? Andamos en el barrio Hay un helicóptero de la policía Por los canales Vale ¿Y qué? Estamos en el barrio, Capito Estamos en el barrio Vale, vale, perfecto Capito, no te enteras, ¿eh? No te enteras Venga Esto por aquí Voy a guardar la granada No estaba en el barrio Cuando hemos llegado Por afuera no se los veía Ay, con orrea Qué pena Que tú me aplaudes Te veía que hay La reunión con la Catalina Usuario ocupado ahora No teníamos una reunión No teníamos una reunión O sí que vamos a hacer reunión Aquí podemos verte Mientras no estás De la banda Hacen directo minibae El white house con play Yo no, no Las armas encima Por lo que pueda pasar Las armas encima Todo el mundo Por lo que pueda pasar En vez de los años Yo les meto tiros Les meto el tiroteo Les meto Según les vea Según les vea Fíjate que voy a pasar por el gimnasio Le salto los dientes Se los salto Píllate mi carro Píllate mi carro Les tengo ganas Esos mierdas Así con este Con este El que sea Yo en vez de los los mato Llámala a Catalina Que me sale Que lo tiene ocupado Es llamándola A ver cuando hacemos la reunión Igual ocupado Igual, ¿no? Sí Listo Listo Esto por aquí Chiriquito Mira, gente trabajando Muy bien Así me gusta Así me gusta Buenas tardes Buenas tardes ¿Dónde pueden estar esos payos? Si no están en su barrio ¿Dónde mierda pueden estar? Pues, 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 pues Sal de en medio Hombre ya Inútil Dime ¿Pueden haber ido A algún barrio de cerca? Eh, pero cuidado Permiso, permiso Voy a querer Eh, voy a la chiringuito A ver que se cuece por ahí No me digas que la de Pelorosa Es aquella que te nos trajiste Aquella ¿La has traído en quién trabajar? A trabajar Este hombre está Completamente loco Pero No un poco Completamente Completamente loco Coco loco, hermano ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué nos estáis esperando o algo? Está loquísimo, bro Estás completamente loco, hermano Darle Reventarla a corazones Reventarla a corazones Y a peos le peinen también A peos te peinen, Coco A peos te peinen Y gracias, guapetón Está loquísimo Venga, chillad por ahí Qué divertido Oferta Estás aquí parado Mira, va en Paginacho Estamos de oferta en el chiringuito Pero si cabe que hago eso Me pegan Me dicen que me estás pegando vos En OEK Y vienen y me pegan O si me pegan Es que hablamos fuerte Está loco, Coco Está loco Y me pega Pues le echa huevo Me dice que eres Y no te pega más ¿Eh? Pues por eso pasó lo de ayer Es que hablan muy fuerte, hijo mío Es normal que le digan eso Sí, sí, sí Que no vaya a él Que vaya a otro Por eso pasó lo de ayer Juan José A pica ti pistola Vale Hay un mono trabajando aquí Y así, ¿no? Y así Y así, ven 279 subs, hermano Que nos queda nada para las 2000, bro Esto es una locura Coco, estás completamente loco, hermano De verdad Gracias a todos De verdad, gracias, Coco Gracias, guapetón ¿Qué pasó, Yacinde? Que te secuestraron No, vino un enmascarado Y de repente te fuiste con él No sé qué historia Que vino uno en persona enmascarada Y te fuiste con él No sé qué historia Ah, con la pista que vinieron Espérate, me llama ahora Dame un segundo ¡Dime! JJ Dime ¿Me escucha? Vamos viendo Sí, sí, lo escucho, dime Dime, dime No lo escucho Hola Dame, Yacinde Hablamos luego Dime, dime Necesito que venga usted Y Roy a la casa, ¿ok? ¿Solamente los dos? Solamente los dos Y sin armas, por favor Vale Vale Listo Rápido Mike, gracias para su Coco Teos te peines Roy, tenemos que irnos tú y yo Buena El resto quedarse por el chiringuito Por lo que pueda pasar Por si estos payos vienen aquí Que normalmente están viniendo aquí los de rojo cuando tal ¿Sí? Pues José El mismo Hola ¿Cómo te va? Bien Soy de los Scott ¿Todo bien? ¿Los de? De los Scott Ah, de los de Scott Dime, fenómeno No me acordaba Dime ¿Todo bien? Escúchame, Juan José Dime Me esperé que tuviste un inconveniente con los chicos ¿Con quién? ¿Con quién? Con algunos de los chicos Tuviste un inconveniente De algo De que agarraron a tus chicos Me explica un poco A ver qué pasó Eh, sí He tenido un inconveniente con uno de tus chicos Que resulta que entre vosotros Entre cinco o así Le pegasteis un navajazo Y le disteis un tiro Mientras estaba viniendo Donde decís que es vuestra casa O sea, donde decís que es vuestra calle No sé qué historia Coco, estás loco, Coco Y a ver Si uno de tus chicos Viene a mí y dice que es un puto camello Y después me venía a decir Que es de tu barrio No entiendo nada Hombre, sí, sí Trabaja en mi barrio Claro, por supuesto A ver ¿Trabaja en tu barrio O es de tu barrio? Trabaja en mi barrio Ah, ok No es de tu barrio Trabaja en mi barrio Es de mi barrio No, no, no Si trabaja en tu barrio Sabrás tú lo que es O lo que no es Un normal Sabrás tú lo que es Sí, sí, sí Ajá Escúchame una cosa Yo te estoy hablando calmadito Yo no tengo tanta calma No tengo tanta calma No me sale de los huevos Bajar los tonitos Ajá No te sale de los huevos Que somos valientes 5 para 1 Somos valientes 5 para 1 ¿Verdad? No será tan valiente Como metes a mi enfrente Tirao Creemos que yo tengo dos dedos Que en verte te mato Tirao Anda a la mierda A llamar a mí para tocarme los huevos Tirao a la mierda ¿Para qué te ha llamado? Básicamente ¿Para todo lo cojones? Si es de la camello No era de mi barrio No sé qué tanto Válgame Tirao a la mierda Pero quisiera agradecer jilipollas Tirao a la mierda de matarlos No lo mato Tirao a la mierda de matarlos Tirao a la mierda de matarlos Tirao a ser calentito Me doy en vacaciones Me doy en vacaciones Me doy en vacaciones Me doy en colabín Chávez doy en Isma loco Coco, Coco, ¿qué te pasa? Coco, estás loco, Coco ¿Qué tal? Bien Arriba las manos Ah, sí, tengo armas, no las he guardado Sí, yo también Sí, sí, es que Tengo un dita hoy tenso Tenso ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Estamos ahí, 5 o 6 organizaciones Apuntando todos al muchacho Y de repente los de rojito Cuando nadie abre fuego Han decidido abrirme fuego nada más que a mí Cuando éramos ahí, 30 personas todas con pistolas Y me dicen de dispararme a mí Únicamente y exclusivamente a mí Tranquilo, me cago en sus muertos Le iba a tirar una granada en su barrio Le iba a tirar, estaban todos en grupito Y cuando iba a tirársela ya no estaban Sus muertos me cago Me tiré en la vena y ya me cago en sus muertos En menos los mato, son mierdas Venga, venga, ya Tenemos ahí 40, 50 y me dispara a mí Hombre Venga, venga ¡Le saco los ojos! Que los primeros en abrir fuego fueron ellos Sí, 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 los mismos Los mismos, ya vi Ya vi Sus muertos me cago 100% seguro Y tan 100% Que no solamente lo he visto yo Que lo ha visto el resto de organizaciones Ya te lo digo yo Es más, los de los leques La data tiene que me llamar para decírmelo a mí Sí, sí Claro Estábamos ahí Todas las organizaciones Habíamos ahí Ninguno abriendo fuego Queríamos coger al muchacho Y Ale Y ahora abriendo fuego uno Oye, el tiroteo Bueno, bueno Vamos a relajarnos No se preocupen Que ahora hay algo más importante Lo que hablar, ¿bien? Juan José Dime ¿Eh? Progresar ¿A quién no le gusta progresar? A todos Coco A todos nos gusta progresar Coco no se puede rolear así, hermano En la vida, en el amor, en el trabajo y en todo ¿No? Sí, claro Bien Pues está loco ¿Qué hay que hacer a veces para progresar? Digo a usted Bueno Yo creo que a veces es necesario pues Trabajar un poco de más Esforzarse Dar el callo, como dicen Todos los días trabajamos Nos esforzamos Todos los días Por hacerlos lo mejor posible Y por eso están ustedes acá Para progresar ¿Bien? Sí Vamos a decir que me gusta ver esas Le damos una invitación a Coco Si o no, chavales Y detrás está lo que queremos En este caso el progreso Es de Manuel Pero para una puerta A veces no es posible Tumbrarle Les de falta una llave Sí Bueno, pues estamos aquí para conseguir esa llave Juan José Sí Esa es solamente una de las cosas Que en un futuro puede abrir Me gusta Me gusta Listo Vengan conmigo Venga Para dentro Ande chapa Ocho meses aquí ya Tomate King Corazón Tomate King Corazón Tomate King Corazón Gracias, guapetón Coco Coco Ahora no puedo hablar, Coco Esperen aquí un segundito Sí, claro Un segundo Claro Qué locura Qué locura si está, hermano Qué locura si está Qué locura si está, hermano Hermano, estoy roleando en un momento muy importante No puede rolear así uno, hermano La vida es bella, ¿no? Sí, preciosa, claro Claro Ahora lo veremos Listo Para abajo Vamos Coco, Coco Coco, luego hablamos Luego hablamos, Coco Está loco, hermano Coco ¿Me estás diciendo que mata a mi hermano? Lo llevas buscando Díaz, ¿no? Pues aquí me tienes ¿Que te llevo buscando a ti Díaz? ¿Yo a ti Díaz? ¿Y cuando te buscas yo a ti? Llevas Díaz deseando matarme Como sé No sé por qué te alimentas tú ¿Entonces qué? Si fuera querido y lo fuera hecho ¿Qué estás hablando? Eres un mierdas Pero no te preocupes Jaque me tienes ¿Que soy yo un mierdas? ¿Por qué? Eres un mierdas Yo un tirado ¿Esto es una broma? ¿Es sin gracia? ¿O qué mierdas esto? ¿Habéis dado esto para que yo mate a mi hermano? ¿O al gato? A mí, a mí En toda la frente la quiero Pero esto a santo No, pero esto a santo Ya bastante me estás haciendo sufrir Hijo, sí No hace falta de mal sufrir ya en esto ¿Qué clase de broma es esta? ¿Broma de qué? ¿Te crees que esto es una broma tirado? ¿Eh? Con la que has formado ¿Es forma yo? Para que nos separemos Todo eso es broma para ti ¿Eh? ¿Qué forma yo para que no? El puñalón que me metiste ahí también es broma Todo broma para ti No, no, mira No te preocupes Ya tienes tu barrio para ti ¿Eh? Sí Ya tienes tu barrio para ti Sí ¿Sabes cómo tengo mi barrio? Lo tengo de puta madre Mierdas Pues me alegro Lo tengo de puta madre el barrio Lo tengo de puta madre el barrio Me alegro que te la goces Que te goces el laboratorio Y cada día Trabajaste tú Me alegro El dinero lo trabajaste tú, ¿verdad? Solo trabajabas tú, ¿verdad? Puto egocentrista Puto egocentrista Puto egocentrista Y tú eres un egocentrista de mierdas Un piazopayo Vale Vale, vale Digo lo que me digas Eso es lo que quieres Vale, vale Di lo que quieras Eso es lo que quieres Antonio Eres el verdadero mierdas Bueno Yo, mira Si me tenéis que matar aquí Matarme No voy a matar a mi hermano Lo que me diga me da igual Sé que tiene mentalidad De un niño de 12 años Me importa tres mierdas Pero me niego a matarlo ¿Por qué? Porque yo sí que tengo educación La educación que me dio mi padre Que por lo visto a ti No te cuido tanto Por lo visto fue distinta En la educación Bueno Porque tú saliste un mierda Y yo salí un tío leal Bueno Si usted lo dice Estupendo Pero usted puso en peligro A su familia Don Antonio Yo no puse en peligro A nadie Sí, a falta de respeto A esta gente Di lo que quieras Digo lo que quieras Digo lo que eres Lo que eres, digo Vale ¿Sabes lo que eres tú? Eso yo, dímelo Vale Te lo digo, ¿vale? Eso yo, dímelo Una persona sin respeto Sin valores Sí Sin amor Sí Sin respeto a la familia Sí Eso lo piensa en sí mismo Que se piensa En mí mismo Que se piensa Que todo lo hace bien él Y que todo lo que ha conseguido uno Es todo gracias a ti El barrio Me está yendo muy bien Desde que tú te fuiste Me alegro No te alegras tanto Cuando dices que tú has conseguido Todo lo que has conseguido Que has conseguido tú ¿Sabes lo que has conseguido? Una separación de la familia Es lo que has conseguido tú Sí, no lo has conseguido tú Por lo mierda que eres Por tu locura Por lo mierda que eres Que me sigan comiéndolas Y así es que me tienen que proteger Y yo a ellos Porque los que me comen la polla Cuando yo está en el suelo hoy Han venido y me han llamado al médico A mí al primero Porque si me tienen que comer la polla Que me la coman Porque ya se lo comeré Entonces también a ellos Igual que hacían los que están detrás de mí Cuando te pasaba lo mismo Exactamente Y por eso al gato le tengo un aprecio Por eso al Diego le tengo un aprecio Al gato te llamaste ladrón hace tres días No, fue así Pero di lo que quieras Eres un mierda Dime lo que quieras Yo sé que no te tengo ningún record Entiendo el problema que tienes en la cabeza Yo lo entiendo Yo lo entiendo Y por eso empatizo contigo Lo que me digas por un lado me entra Y por otro me sale Hermano Yo a ti te quiero No, no No tiene pinta de que seamos hermanos Bueno Tú eres mi hermano Porque mi padre y mi madre Te dieron la vida Igual que a mí Entonces eres mi hermano Entonces tú tienes mi sangre Y eres mi hermano Y por más que me digas Te lo vuelvo a repetir Tienes el mismo El problema en la cabeza El mismo que tienes de hace años Te conozco desde que eras así Lo que me digas me da igual Lo único que sé que tú a mirar Es un peligro para mí Y para mi familia Con lo cual te quiero fuera Y así seguirá Pero voy a quitarte la vida No lo voy a hacer nunca Y por más que me digas Y por más que me hagas Seguirá haciendo lo mismo No lo haré nunca Si lo estás deseando Si lo estás deseando No lo haré nunca Y te digo una cosa No lo estás deseando Al no La persona que me ha dicho Arriba lo que me ha dicho Quiero decirle Con los cascos Quiero decirle De que lo siento Que prefiero no progresar Estoy bien como estoy Pero jamás mataría Alguien de mi familia Por más que esta persona Sea como es Y yo lo siento mucho Juan José Dime Nos vamos Que te vaya todo bien A ti con gusto verte Dale patrón Los dos Yo también Para fuera Lo siento Catalina Toma No hay nada que sentir Juan José Ha hecho lo que debería hacer Ni más Ni menos Mantenerse Ser fiel a lo que dijo Ser fiel a su familia Mostrar respeto Y mostrar honorabilidad No tengo una llave física Que darle Pero la llave La tiene Y la puerta del progreso La abrirá pronto Siento la situación Pero Ese era el precio a pagar El maltrado Me gustaría preguntar ¿A qué se debe esto? Si así inicia Si va suya A tuya No entiendo nada Perdón por preguntarlo Pero no entiendo nada ¿A qué se debe esto? Es una forma nuestra Roy De valorar Quién avanza Y por qué Y con qué valores Es obvio Que no lo iba a disparar Y si no Y si lo iba a hacer Me pongo yo delante Y mi labor hubiese ido A mí en vez de hacia su hermano Eso es obvio Esto no es tu decisión Roy Esto es la decisión De JJ Me callo Listo pues Gracias Catalina Yo no entiendo una mierda No entiendo una mierda Yo tampoco Es que lo que No entiendo Es que han decidido Venir aquí Los han llamado Para venir aquí Es que no entiendo No entiendo A qué se debe Esto era una prueba Si lo que decía Mi hermano Lo decía en serio No tengo ni puta idea Una prueba de lealtad Es obvio Que no vas a disparar A tu hermano Juan José No te ha hecho nada Está por solo Y tú por el tuyo Bueno Mi hermano Todo está bien Ahí Lo van a matar No entiendo Una mierda No entiendo No entiendo Llámalo Llámalo A ver Si Yo que se Y lo que decía Mi hermano Era en serio Era porque Lo han obligado A ellos No lo sé Yo creo Yo creo Que era alguna Movida planeada Porque en ningún momento Los hemos buscado Para que empezase Diciendo Que los estábamos buscando Me coman los huevos Mi hermano La Catalina Su puta madre Y su abuela También me los coman Se vayan a la mierda Me vayan a la mierda En media hora Tengo el avión Para irme Yo te voy preparando La maleta Lo que sé Y te voy preparando El coche Tengo que agarrar Unas cositas Antes ¿Te vas a ir a encontrar Esa del Tinder? No Voy a darle la cabeza A los de lejos Y a los de rojo Sí Aquí estamos Estamos para lo que sé ¿Quieres ir ya? Vamos ya Pero no quiero Coco Que no podía Antes agradecerte Estaba en mitad De un rol Que alucinas Estás loco hermano Gracias De corazón A peos te peinen Darle corazones Todo el mundo Coco No sé qué decirte Es que sigo flipando Te lo juro No lo entiendo Estás zumbadísimo De la cabeza hermano Estás zumbadísimo Es que no entiendo Una mierda No entiendo Una mierda Darle corazones Ahí todo el mundo Coco No sé si seguirás Por aquí Pero estás completamente loco Gracias de corazón Hermano Toma Toma la pistola Sí Dámela 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 A veras Que Dios me bendiga Ahora Voy a acercar al depósito ¿Vale? Acercame al depósito No, no, no No va a seguir solo No va a seguir solo Que va a quedar Claro Bueno ¿Pero qué haces Coco? ¡Pero Coco! ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! ¡Pero qué haces! ¿Qué quiere decirte ahora? ¿Cómo dice? Dime, negra Eh Te voy a comentar una cosa ¿Vale? ¿Qué haces? Estoy en el barrio De la 47 Bueno, con los míos Sí Y estamos hablando De una cosa ¿Vale? Está loquísimo Vosotros estáis cabreados Con el tema De lo que ha pasado Por si queréis pasar por aquí He tenido que apagarlas De los rojitos He tenido que apagar Las alertas ¿Vamos o no? ¿El qué ha dicho? Que están aquí detrás En el barrio de la 47 Los lakers también Que están todos Chichados también Por lo que ha pasado ¿Con los de rojo? Sí Vamos para allá Que no es que los tengan Que están hablando De a ver qué mierda hacen Listo Si estás hablando No te escucho Nada, nada, nada Que vamos ya Vamos ya Venga, vale Aquí ya me esperamos Hostia La unión A polo de rojo Eh, Coco 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 No, colega Fíjate los porros No sé qué decirte, hermano No sé qué decirte, hermano Sácate la polla ya Y haz el helicóptero Se ha sacado la pizza Y ha hecho el helicóptero Aquí en el streaming hoy El streaming es suyo Me ha quitado el protagonismo Coco A peos te peinen Buenas, buenas Pasad, pasad Muy buenas Muy buenas Estamos aquí las 96 Y las 47 Reunidos, ¿vale? Queremos que estuvieseis vosotros Porque nos han contado unas cosillas Está completamente loco Sí, sí Pero en plan de que parecía una verga ¿Sabes? Buenas, lo que han pasado Y bueno, espectacular Muy buenas Muy buenas Muy buenas ¿Todo bien, Juan José? Háblame luego ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo me encuentro? Con ganas de... Con ganas Me encuentro Si estamos todos Entonces es igual que todo Lo que estamos aquí Con ganas de pintar un poco el rojo, ¿no? Efectivamente Dejarlos más rojos De lo que ya viste, sí Sí, sí Exactamente Así me gusta A ver, Juan José Dime Eh, bueno Ya sabes Soy Kyle Eh Bueno, he juntado aquí A mi negro Neo Y a sus compatriotas Por una buena razón Y es que Aquí la cabeza de esto está aquí, ¿eh? Antes que te ativa a Niki Pero Déjalo hablar Al grano, por favor, colega Que vamos Que estamos un poco pensados Que nos estén haciendo Masajes genitales Sin pedirlo, ¿entiendes? Ajá Y claro Creo que He dado con la solución al problema Y que Creo que Bueno Actuar juntos No es la solución Obviamente Pero La falta de información Sí que es un problema Siempre lo vemos Y nunca podemos actuar Porque, bueno La verdad es que salen poco La vez que salen Muchas veces No estamos preparados Entonces creo que Tener información De la gente que ¿Sabes cuál es la información? La información es fácil En mi casa tengo escopetas Tex Revolveres Revolveres Vintajes Tengo armas Hasta en los cojones Tengo armas ¿Vale? Vale Yo sí Yo sí Yo sí Si yo engancho a esta gente Os llamo a vosotros Si vosotros engancháis a esta gente Me llamáis a mí ¿Vale? Ahí está Y así todos ¿Vale? Los quiero a todos Y cada uno de ellos Muertos ¿Vale? Los quiero Muertos Y vosotros Entiendo que también Que por algo estamos aquí ¿Verdad? Exacto Lo he entendido bien Lo he entendido bien Efectivamente Sabes cuál es la pena Y el problema Y lo que más me duele Es justo he decidido Irme de vacaciones Hoy Yo no estaré Pero estará mi gente Apuntarse No pasa nada Apuntarse el número de Roy Roy estará como de De portavoz de mi familia ¿Vale? Y lo que os haga falta Para lo que sea Que sabe dónde están Y vais a ir a por ellos Y por lo que sea Es un poco Pedir armamento Lo que sea necesario Se os va a dar Todo lo que queráis Y lo que esté En nuestra mano De daros Para que eso os facilite Al igual que por nuestra parte Y por la vuestra Se nos facilite Este trabajo Los quiero A todos muertos Listo Ahí le has dado Ahí le has dado ¿Esto? Roy Encárgate esta semana Que para cuando vuelva Esto no usted convide Quiero un millón en la casa Listo Joder Así te falta Juan José Roy Mira lo que hemos estado hablando Nosotros para esa información Imagínate que tú estás Por ejemplo Liado Yo que sé Estás trabajando Yo que sé Estás de China En el chiringuito Y no llevas una pistola Correcto Y de repente ves Que falta un tío De la Culver Vale Para tener más o menos La información entre nosotros Y decir Mira que hay un tío Nosotros tenemos ahora mismo Un dark chat Que tú pones ahí No sé si sabes lo que es Juan José Sí sé lo que es Vale pues nosotros Tenemos un dark Literalmente nos vamos a llamar 4796 Fer Que se va a hacer 4796 Fernández Dos juntos ¿No? Entonces Eso es 4796 F E R Ahí Nada más que veas un tío de rojo Escrito Se ha llegado Sí A ver Listo Lo tengo Listo pues ahí Tío de rojo En esta ubicación Y manda la ubicación Fenómeno Listo El que tenga las mañas Que esté libre en ese momento Se planta ahí Se lo secuestra Y pa'l monte Ya ese tío no levanta más Perfecto Estupendo Vuestros huevos Roy métete en ese grupo también ¿Vale? Estoy ya metido Vale 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 Te has llegado a todos los de tu barrio Roy Y listo Juan José Gracias por venir Lo que os haga falta Llamar a Roy Y todo lo que sea posible Se lo dará ¿Vale? Listo Pues que vaya muy bien las vacaciones Sobre todo Juan José Muchísimas gracias A ver si cuando vuelva Este problema ya no está Eso es Esperamos Que Dios se bendiga Gracias Venga 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 Tío Dios que guapo Tres organizaciones Y que limpiar a una Coco Apeos te peinen hermano Tenemos que dar la invitación A Checkpoint Creo que con 600 sub Me ha comprado Creo que con 600 sub Se merece una invitación Creo que sí Creo que se lo merece ¿No? JJ nos podemos poner a laburar O tenemos que estar en el chiringo Todo el rato Nada Si no ir a por ahí Y ponerse a laburar Lo que salgan los huevos Gracias A ver si Se merece VIP Todavía no ¿Verdad? Quiero que el VIP Todavía no se lo merece ¿No? El VIP todavía no Poco a poco Lleva la granada aún encima Juan José La ha guardado antes en el armario Con lo que pueda pasar Eh Está Venir para la casa Tenemos que decir algo importante ¿Vale? Todo el mundo Estamos aquí Por pasar El del coche ¿Quién es el que está ahí? El coche avanza Avanza Es el gato ¿no? Y el Antonio Sí Ah 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 Sí, sí tienes que hablar Hombre, sí tienes que hablar Claro que tienes que hablar Pasa hombre Que no muerdo Pasa que no muerdo Hombre A la casa adentro Más tranquilo Eh Roy informa del problema Y de la unión Entre nosotros Con el resto ¿Vale? Y los del Dark Chat Informárselo a la familia Listo Ahora con el Antonio Bro Y con el gato Qué guapo está el rol Hermano Qué guapada La chula casa Sí, una reformica Le dice así No va No tienes pinta De que vaya a entrar el gato ¿No va a entrar? Listo ¿Qué falta aquí en el barrio? Ahí está Silencio, por favor Por la radio ¿Aquí mismo? Mismamente Bueno, yo Yo sé que no me vas a creer Lo primero de todo Lo tengo claro Pero quiero decirte que Bueno, lo primero Es que no me gusta Hablar la espalda de nadie Me gusta mirando los ojos Como te decía Sé que no me vas a creer Pero que sepas Que todo lo que ha pasado En ese rincón Yo todo lo que te he dicho No No lo siento La Catalina No se está poniendo A prueba a los dos Tanto a ti como a mí A ti No sé Que te estaba poniendo a prueba Si ¿Y a ti? Si eras leal o no ¿Y a ti que te estaba poniendo a prueba? Según ella El autocontrol Así no lo has tenido Si 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 porque en ningún momento Me ha alterado Ah no Es decir lo que has dicho Es algo Muy bien Si Estoy diciendo que todo lo que he dicho Lo he dicho sin sentirlo No siento Ni que no sea mi hermano De hecho Esta mañana He llegado de Nueva York Y lo primero que he dicho al gato Era como estaba Si sabía algo de ti Hacia Vox Tomate Grande Te sigue así Crack menor que tres 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 Tampoco pienso de que De que todo el dinero que haya salido No sé que te he dicho Porque me lo he inventado Lo único que me habían pedido Es que te intentara hacer rabia Y he tirado para Para decirte cosas que te hagan rabia Pero yo pensaba que tú En algún momento te lo dirían Que no te irías de allí Pensando que yo era El más mierda de todo el mundo O que sentía que eras Un piazo pa' yo Entonces Bueno Me ha ido un poco dolido De allí también No te has metido Creo que ha sido bastante cruel La situación Tanto conmigo como con el gato Y bueno Contigo supongo Listo Yo salió de ahí Confuso Y yo no sabía Lo que estaba pasando Diciendo que yo iba por ti Que no sé cuánto Y yo no sé Me lo he inventado Me lo he inventado O sea En ningún momento Siento que quieras venir a por mí Y si Y si hubieses que iría a por mí Como ojita No quieres como yo Yo hubieses hecho polla Y te plantas en mi casa Igual que yo me plantaría la tuya Ah, lo que sí Pero no vería por mi hermano Lo que tú no entiendes Sí, sí Lo entiendo perfectamente Te estoy diciendo Que todo lo que he dicho Me lo he inventado No siento que quieras venir a por mí No siento que todo lo que haya salido Que el laboratorio sea mi delgato No siento nada de lo que te he dicho Solo tenía que intentar hacerte la vial Listo Listo No, ya está Ya está ¿No, Antonio? ¿Estás bien? Yo sí Si me voy de vacaciones ahora Haces bien Mira, yo Grande, tómate un abrazo, hermanito Yo creo que no es fácil de pasar los dos Es dejar de trabajar el uno con el otro Gracias, David Pero Pero bueno, no quiero que quede más de vez en cuando Una llamadita o algo Para saber cómo estamos el uno con el otro Yo te he hecho un farta, hermano Me gustaría Igual no trabajando, pero No todo en la vida trabajo Me alegra, hermano Me alegra que piense de esa manera Me alegra, de verdad Me alegra que sepa hablar contigo Que no sea todo Todo faltar y todo Y todo malo Me alegra Me alegra Creo que lo mejor que podíamos hacer Es separarnos para trabajar Con tu gente, yo con la mía Y no tengamos nadie que Que nos reproche Y nunca dejarás de ser mi hermano Y te deseo lo mejor Y yo creo que por tu parte Por tu parte igual Ah, de lo mismo Pues dicho esto Me alegra ver hablar contigo De esta manera Y haberlo aclarado Nunca pensé que quiero una mala pati, ¿vale? Igualmente Igualmente, Toñico Eh, reconciliación Reconciliación Momento sad Momento Momento hermanos Momento hermanos Ah, mira cómo aparca el coche Listo, listo, vamos ¿Dónde es que? ¿Os ha comentado ya eso el rollo? Sí, sí Lo tenemos ya Ahí estamos de entre todos Antonio Listo, pero menos Buenas noches, Zapito Buenas noches a todos Buenas noches a todos Chalo, gatico, eh Un día nos conocimos Hasta luego Bueno ¿Todo bien? Reconciliación con mi hermano parece Nada, no obligado a decir eso No lo sentía Que pide perdón Que me echa de menos Que nos vaya bien Y demás Así que parece que mi hermanico Ha sentado cabeza Y me alegro, me alegro De verdad Buenas noches No, no, Ruy No, mi hermanico Se trabaja bien No estará en la ruina Lo que tienes corazón Y no deja de ser mi hermano Bueno, si yo no discuto eso Eso está claro Ahí Vale Familia ¿Quién falta por venir? No sé ¿Quién es por ahí? ¿Hay alguien por ahí fuera Que no esté en el barrio? No, no Ya me está Le pego un toque ¿Hay alguien por ahí Que no esté en el barrio? No, andamos todos Falta Lolo Falta ¿Cómo? Muy bien, te par el barrio No, pues mira No estoy apartado acá Listo Vamos a juntarnos El Ruy teme que vuelvan No, yo creo que ya no volvemos No lo sé A ver, el Ruy nunca se sabe Pero parece que ellos quieren ir por su camino Entonces nosotros también vamos por el nuestro Y demás 250.000 ¿Todo bien o qué? Jota, jota Todo bien Haciendo cálculos Listo 250.000 Le pedimos en una semana que eso llegue a los 800.000 Le digo que a un millón no creo que lleguen Pero 800.000 Entonces van a volver a vivir con nosotros Gato Bueno, con un... Sí No, eso no va a ocurrir de momento ¿Qué pasa a mi perro? ¿Qué pasa a mi perro? ¿Al millón llegan sobrados? En una semana Yo creo que no Mucho trabajo Muchas ruinas por delante También tienen Ahora tienen ruina contra el escó Tienen ruina contra... Hay ruinitas Le pedimos el millón 200.000 le pido Bueno Vamos ahí Quiero deciros una cosita, ¿vale? Aquí mismo No es necesario Me tengo que ir ¿Vale? Me tengo que ir de vacaciones Mi cabeza me lo pide ¿Vale? Ya Y... Me voy a ir a España una semanita A ver a la familia A ver a mi sobrina A la alma Que la ha hecho de menos Y... A desconectar Tenéis por delante Eh, dame un segundo Y voy a ver una cosa en el móvil ¡Joder, el perro ahora! ¿En qué momento el perro? ¡Arte, perro! ¿En qué momento se pone el perro? Listo Tenéis una semana por delante Difícil ¿Dónde no voy a estar yo, vale? No me tenéis que trabajar Estar juntos Como hasta ahora No os voy a engañar Que yo cuando Se fueron parte de los trabajadores Como El Diego, el Gato Antonio Eh... Algunos de ellos Yo dije que Iba a ser difícil Levantar esto Pero tengo que daros las gracias Las gracias porque este nuevo trabajo Este nuevo equipo de trabajo Ya no lo considero un equipo de trabajo Sino también una familia Por lo que me habéis demostrado Durante todos estos días Veo una unión Veo... Qué buen rollo Que se está a gusto Como en una familia Una frescura Que le hacía falta esto A este barrio Veo que hay risas Veo que no todos son llantos Veo que hay ganas de trabajar Ambición Ganas de comerse el mundo De demostrar Como cuando yo tenía 20 años Me quería comer todo Y mejorar cada día Para contentar a los míos Y creo que todos los que estamos aquí Pondríamos la cabeza El cuerpo Por cualquiera Por cualquiera Que estuviera a nuestro lado Para que no le pasaran a malo Y eso es lo que hace una familia Que empatiza Que se pone en la piel del otro Así que quiero daros las gracias Por confiar Por venir aquí Y por trabajar cada día Como estéis trabajando Demostrando lo que demostréis cada día Que es esfuerzo Dedicación Coraje Cojones Y eso no se encuentra En cualquier persona Pueden ser más válidos O menos válidos Pero lo que somos No nos lo quita nadie Somos una unión Que es que si Donde se ponga la lealtad Que se vaya a tomar por culo Los musculitos de los gimnasios Para las peleas Y el resto Porque ole nosotros Como he dicho Me voy esta semana Estar una semanica afuera Y confío tanto en vosotros Que sé que cuando venga Va a estar todo bien Tendremos nuestra ruina Vuestros problemas Que me contaréis Y yo encantado De ir para adelante el primero Y a morder por vosotros Eso no significa Que se tenga que parar de trabajar Ahora hay que trabajar Más que nunca ¿Vale? Tenemos 250.000 En la En el almacén Cuando llegue Quiero ver un millón Un millón Y sé que podéis hacerlo Dos Va a ver No No te excedas Porque si dices dos Quiero dos No te flipes tampoco Bueno Es que me vine arriba Con el discurso Un millón ¿Vale? Por cómo trabajáis Si es que lo vais a hacer fácil En lo que yo no estoy Quiero que Roy Sea el encargado De llevar a todo el barrio Y que lo que diga él Vaya a misa ¿Listo? Listo pues Sí Hay que seguir imponiendo respeto Hay que ir a por los de Scott Que se coman cuatro mierdas Por lo que le hicieron Si entre cinco le pegan a uno Nosotros entre cinco Le pegamos a veinte Si hace falta Pero que no estemos Que no estemos ahí parados Y que se demuestre Que tenemos cojones Y que esta familia Es uno de nosotros Vale más que veinte Y eso hay que demostrarlo Entonces si es por los de Scott Juntarse para ir a por los de Rojo Y para cuando vuelva Que estén todos solucionados Y si no están solucionados Mejor Porque tengo ganas De ir a por ellos Así que yo me voy a ir Confío en vosotros Echadle los cojones que tenéis Estad juntos como siempre Y listo Yo le vosotros Ya está Ole usted Ole usted Por Ole Por todo amor Le echaremos mucho de menos Usted sabe Pero disfrute de estas vacaciones Y le esperaremos con ansias Listo Y yo con ganas de venir Pero la mente medita Tranquilidad Descansa Juan José Y libera un poco la mente Y nosotros no te preocupes Tardía siete para el ocho Esté por aquí de vuelta Estaré por aquí del siete al ocho Quiero que peguéis robo a todos lados Y bueno No hace falta que no digan Que ya lo sabéis Listo Listo Perfecto Tienes un grande patrón Listo Claro que sí patrón Yo nunca le había llamado patrón Pero usted se lo merece Que yo se lo llame Voy a cogerme tres mil donarines ¿Vale? Para gastarme ahí Y tener ahí algo Sí Sí Listo Juan José Se va de vacaciones Pero no sin antes Es que no vamos a encontrar a ninguno No vamos a encontrar a ninguno Pero y sí sí Y sí 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 Me voy por lo grande hermano O no me voy de vacaciones Si voy a ir al hospital O me voy de vacaciones No voy a llevarme nada Allí tengo ropa Allí tengo esto Y tengo gente que me va a cuidar también No llevo tres mil donarines Por peso Para el aeropuerto Lo que sea ¿Este coche de quién es? Mío No llévatelo Es bonito No si vengo ahora Voy a darme una vuelta De esas que me gustan a mí Hola mi amor Tengo que hablar contigo Estoy cansado Estoy hecho un lío Dime mi amor ¿Qué es lo que quieres de mí? Dímelo ya Hombre Buenas tardes Salud ¿Todo bien? Me alegro Quedamos con la paya caro Antes de nada No sé Necesito ayuda Dime ¿Qué ha pasado? Me voy a montar Con todo el permiso tuyo Monta 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 Y ya Juan José Una cosa Me gustaría poder hablar Un momento contigo Para una cosa Del tema de la caja Para poder pagar A los empleados En las horas extras Solo la Octavia Claro Pero es que ni Octavia Ni yo tenemos de momento El rango Para poder ser El Marc El Marc Era el anterior encargado Se lo tenía que dar Mira que se lo dije Mira que se lo dije Ay perdón 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 De todas formas Cuando veáis al mar Es que yo no puedo Yo no tengo los papeles esos Yo no los tengo Ya pero creo que Si tú nos das el consentimiento No sé qué Podemos darnoslo Entre nosotros Pero ¿Qué consentimiento? En plan que si tú dices que sí Creo que ella me lo puede dar a mí Yo a ella El rango Que sí Pero que yo no tengo los papeles Que no tiene que hacer ellos Digo que sí Sí claro que lo haga Vale entonces podemos hacer eso ¿No? Sí sí claro De acuerdo Juan José Muchas gracias Y perdón a las molestias Nada fenómeno Nada Dime Isaac Dime Juan José Tengo un problemita Tío A ver tú como lo ve ¿Vale? Dime Isaac Mira yo tengo 23 añitos ¿Sabes? Sí Yo estoy sin un Shabbat Sí Y yo que sé A la casualidad Que estoy conociendo Una Shabbat Y he estado unos días Con ella y eso ¿Vale? Sí Y pues Tiene Tiene 17 años Sí Tú eso ¿Cómo lo ves? Luis tiene ¿Qué pasa? 5 años Porque cumple los 18 Este año Está baja la regla ¿No? Sí Claro Seguramente Además ayer le di un besito En el cuello Alante Sin problema Y sal pa'lante Ay de eso dije yo Hasta que llegó el problema Tú sabes quién es Kree ¿No? ¿No se a Kree el del mecánico? No Pues Para que tú me entiendas Ese Lo he dicho yo Cuando fuimos allí a la casa Esa grande Lugosa Bueno ¿Qué pasa? Al lío Al lío Porque me tengo que ir Dime Porque dice el padre Que me va a buscar la ruina Bueno Si viene el padre a buscar la ruina Eso lo busco yo a él Hombre Lo que podrías hacer Es pedirle la manica al padre Eso es eso Si yo eso lo dije Claro Que yo la iba a cuidar Y que nunca le iba a hacer nada ¿Dónde está su papá? ¿Dónde está? ¿Tienes su número? No tengo ni idea Sí, sí, lo tengo Llámalo Venga, lo le llama Pedimos la manica de su hija Ya está ¿Es gitana o no es gitana? Que va Si es negra Es esa rapera rara Válgame, tío Que me gustan a mí Válgame, señor Eh Acá no puede No puede Buenas tardes ¿Cómo estáis? Fenómeno Buenas tardes Hombre, ¿cómo estás, tío? Bien ¿Me escuchas? Eh, eh, todo bien Fenómeno Todavía me duele el polvo, dale Mira, que te venía aquí A pedirle la mano a tu hija, ¿sabes? A pedírtela ¿Qué te hagas? Cuántos muertos ¿Qué te hagas? Mira, te bajaron estoy Para aguantarte ahora ¿Sabes, colega? Me ha colgado Me ha colgado Es el Kri El de, el de Sí, sí Vale Ese ya te decía yo No te rías, guau O sea que yo estoy cagao Es el de la mafia Chímate a su hija ¿Qué coche más bonito? Chímate Bueno Hablaré con respeto al papá, eh Dí que el amor no lo puede separar nadie Dime, dime, Gastián Este coche No, se lo ha cogido a un vecino del barrio Ah, bien Hay algo No hay nada, no hay nada De todas formas yo voy a irme Ahora cualquier cosica le preguntáis al Roy, ¿vale? Este es en el barrio Si no tenéis su número, ir para allá y cojérselo antes de que se vaya Sí, sí, lo tengo ahora Venga, Ferómeno ¿A dónde se va este? Se ha ido el Isaac ya Pero el Isaac, que lo dejo por ahí andando Pero Isaac, pero te llevo a algún lado o te dejo aquí Déjame, no te preocupes Que me recuerdo ahora Ah, no, vale Ha quedado con la chavalita ya, hijo puta Bueno, ahora sí Pero leo que me voy para Me voy para el aeropuerto Vamos para el aeropuerto a despedirnos Es raro ver ese nombre en el rol Isaac ¿Cómo es raro ver ese nombre? El nombre Isaac es muy común Es muy común, Isaac Este coche me gusta, ¿eh? Cómo suena, cómo funciona, cómo gira Me mola Voy a dar una última vuelta por el gimnasio A ver si con suerte encontramos Dejo la... Si no están, dejo la pistola Ya el lío Dios, los de rojo están jodidos ahora, ¿eh? Con tres organizaciones a por ellos, ¿eh? Fua, tienen que estar apretados, tío No podemos actuar todas juntas Pero le van a caer Si no le cae uno, le cae otro O sea, cada vez que vayan por la calle Van a decir Mima Mima ¿Sabes? En plan Les va a dar miedo, ¿sabes? Le va a dar miedo Si no, para el barrio Granadas, al barrio ¿Dónde fuiste, Roy? Estoy buscando una cosa Bueno Ahora sí que sí Me voy Necesito a alguien que me acerque al aeropuerto Vamos todos, vamos todos, Juan José Ah, todos nos hace falta O que quiera de vosotros Vale Eh, ¿qué coche me voy? ¿En este mismo? Sí, monta ahí, monta ahí Venga, vuestros huevos Venta, Capito Chavales, para cuando volvamos Para cuando volvamos Tendrán el millón Mira, digo, la cosa Ya con el millón no Pero si consiguen 600.000 Yo estoy contento Yo estoy contento 600.000 Tienes que comprar armamento De comprar todo Está descaro Claro Llama a tu hermano y al gatunel Decirle que se cuiden No No, no, no Ya he dicho ya que me iba de vacaciones Ya Nos llevamos bien Tampoco es comernos los huevos ¿Sabes lo que te quiero decir? Y el Roy te puede fiar Sí, claro Ahora mismo es mi mano derecha Ahora mismo el Roy es el que está siempre activo El que me confía todo El que me dice todas las cosas que están ocurriendo El que me pone al día El Roy ahora mismo es Es su mano derecha, tío Ahora mismo Claro 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 Y después el Olico, ¿no? Sí, después el Lolo Después el Lolo Y el que me está volando mucho es el Agapito, tío Qué bueno que es el cabrón Qué bueno Trambelsito, gracias a los cuatro meses Me saco pa' ti Yo creo que si llegamos a 700 subs Creo que es el día con más subs Con más subs de la historia del canal, yo creo, eh Yo creo que es el directo con más subs de la historia del canal, eh Increíble Qué locura Es que está completamente loco el colgado del coco, loco, hermano Qué barbaridad Esto ¡Familia! ¡Lo viste el guapetón! De saco Que vaya bien Descansa y despeca un poco la mente Fenómeno Dios os bendiga De verdad, eh Sois los más grandes, eh Sois los más grandes Buen viaje, buen viaje ¡Tenés cuidado, hijo! ¡Familia, eh! Vale, millones Ojo, que tenga buen viaje Y cuando vuelva Sí Tendremos aquí lo que quiere, ¿vale? Listo, no espero menos Al menos lo vamos a intentar Venga ¡Hasta luego! No, lo veo difícil Eso ya Lo veo difícil Entre las hijas vivos Ya Sí, sí, voy a estar vivo, José Eso es lo que quiero Que estén títulos Típicos y colegales Eso es lo que quiero Ganarse Que siga teniendo respeto el barrio que tiene ¿Eh? No gaches la cabeza por nadie Y a trabajar ¡Hole vuestro huevo! Venga, familia Venga, jefe, disfruta ¡Dios! Y empiezan las vacaciones De Juan José Vale Destino España Ya está aquí Ya está aquí